Ah, para, no sé si lo escuché. Hay dos ahora, sacaron uno recién y otro que historia está buena. Historia te digo yo, el otro no lo escuché. Sword of Days también está bueno, el de Duco. Están buenos, sacaron lindos temas esta semana. Ah, Tini sacó un tema con John C, Lee Killah sacó un tema con Kodi. Oh, está bueno esta historia. Roger suena muy bien John. Che, Marian, ¿me ayudás con lo de Koso? Muy bien. O ya van a jugar el... Dami. Dami algún espectador, ¿conseguiste? Nah. Amor de tango nunca muere. Bueno, se me pegó un poco. Y no, no me va a entrar nunca la IP si pongo la F. Ahora sí. No, no me gusta. Pensar que el que pierde o gane va a haber terrible final y alto tercer y cuarto puesto. Va a estar muy bueno. Sí. Sí. El Gonza no se une al Discord, pero jugando a RBG, Lee. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo hacemos lo equipo? Vamos a tener que verlo bien. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 11. Ah, Stefano Lunas, bajalo. Al final. No lo conté yo. Ah, bien, bien. Esta pista es una porquería, Marian, con la F1. Ah, Mariano lo contaste, Mariano no puso el número. Mariano juega. Mariano juega. Mariano juega. Ahí voy. Vamos, Mariano. 12 entonces. Es re difícil con la F1 este. Ah, yo la platiqué hoy dos vueltas y dije no porque me voy a desconcentrar. Así que no sé. Tranqui, Mariano. ¿Eh? No, bueno, no. ¿La cambiaron la pista de F1? Eh, más o menos. Ahora me siento remado. Che, ¿la cambiaron la pista de F1? No, no, jugamos a esa No, no, jugamos a esa Ahora me dore todo el cuerpo y... Me tomé un Parasitamol recién, pero siento un poco de fever ¿Entro Tato? Que ande, si, ahí está Bueno, hasta que no entre un saldo server Yo aprovecharé Para terminar de Analizar detalles Pista clásica Difícil No sé Ah, estoy diciendo, no hace falta Toytime, Anco TT, Ghost Town Museo 2, Toybor 1 Supermarket 1 Playa, Mitzi Island Donald Plain, Belgium Atlanta, lindas pistas acá Menos Atlanta me adapto a cualquiera Menos Atlanta me adapto a cualquiera Sí Baby Che, ¿alguno analiza dónde se entre? Tiene... A mí me cuesta una bolsa entrar en el pasto Me cuesta una bolsa entrar en el pasto acá Escuchable ¿Para mí? Mal ahí Oye, sin choco, sin choco ¿Ahora? A ver A ver Ahí está A ver Ahí está Uy, amigo, me está mareado un... Coto ¿Cómo te duele? After House After House After House After House Coto, Coto Sale un... Skull... ¿Y R era? ¿Cómo fue la de Fede? Con el cambo no les gano Fede, Fede, ¿cuál fue la que te tiró... Coto... Skull... Skull... Y R, creo ¿Cómo fue la que te tiró en la final? Skull... Skull... Eh... Al revés Inversa Eh... Y tu mamá No sé qué Y se pusieron ahí Y... Y andás frichurro No sé... Un embole No sé para dónde iba Él la pasó arriba Mándenla de vuelta Mándenla esta de vuelta, por favor Dale, Mariano Marian, eh digo... ¿Se puede pasar por arriba del pasto? O es trampa ¿Cómo hacemos? Sí, pero... ¿Te llega a levantar por arriba? No vemos Pero... Literalmente se puede en todos lados Si alguien la apreció Pero... Me parece medio injusto No, no... Yo daría... Es muy arriesgado Me gustaría que Karen no... Trece choquen Mirenme a mí, mirenme, mirenme, mirenme Sí, pero... Por ahí... Por ahí pasas bien Pero uno que dobla Por la pista Te choca O para, tengo cualquier cámara, ¿no? Esa también puede pasar, eh Va a haber un mochón donde te choca Claro, querés hacer el atajo Y te cruzas con tres Chao No, igual, amigo No sé cuál es la típica para meterse en los atajos O sea, yo no puedo O sea, yo no puedo Y tenía que entrar derecho Todo mecánica, todo mecánica Dami y yo ya arreglamos Dami y yo ya arreglamos Dami va con Super Figo Y yo con Dundertron Dundertron No sé por qué vuelo que vas a poner una invertida inversa en modo espejo Seguramente Es que no me parece mal, ¿no? No Vos Dami también lo vas a hacer, ¿no? No puedo revelar la información Ya lo vas a ver Bueno, dale, manden, manden que se hace retarda, hermano Che, igual sea Hermano, hermano No, 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 que acabo de cagar Mandame una partecita por lo menos del Morvan este Porque si no... Ahí le dije que entre Vale, manda, manda, manda Uh, Dami siempre se pone Dejamos Dejate joder Puto le iba a mandame un cabón Que chabón Que chabón Que chabón Caliente, no Pará, Dami, no Sos una laca Sos una basura, no Mantala de vuelta No, 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 no Si no te quejabas, no te chocaba ¿Qué no? No, si sos con Gil Me sigue, me sigue, me sigue No, no, no No Ah, 4 watts también ¿Quién tiene este nombre particular? Tommy ¿Y el otro? Sí, el otro ya sabés No, Tommy, ¿qué estás haciendo? Sí, el otro está todo Ah, no, Tommy ¿Tú se le avisó alguna? Tommy, sí, lo agarraste perfecto ahí, eh Oh, qué buena serie Che, Marian, me va al lado, ¿no? Sí, sí, me está titlando un toque, no sé por qué Dale, Gonzalito No, no, Tommy, el atajo que metiste recién Impresionada Vete, Tommy, se salen todos los atajos, amigo Tommy, me tenés que ganar hoy Yo haría que solo se pueda ir por la pista Yo también, para que sea fórmula 1 Fórmula 1, si tocas el pasto con las cuatro ruedas Uh, uh, Dami, uh, uh, ¿qué hiciste? Nah, le basta Mariano, por Dios Dami ya me está sacando de De concentración Es la psicológica Uy, lo tengo la guiadísimo mal Por eso, por eso, se me está frenando mucho No, no, me estoy chocando en todos lados Yo el atajo no lo agarro ni a palo Uno sí Hay uno, el que tiene el dibujo ese es fácil Sí, ese sí El dibujo sí El del dibujo sí Después lo demás se me ve complicado Ya me lo imagino a Enzo no agarrando el atajo Y chocándonos a todo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Maxi, no, Maxi es lo que corre, amigo Fórmula 1 Y Maxi no va a tener un atajo Claro, ese tío el chero, o sea, no hizo nada Corrió solo Me va a bajar la Mínimo 20 de vuelta 20 son Sí, 20, 20 Che, y Gonza Y Gonza Acá está, acá está Acá está Y Gonza Pará, pará, jugamos la última Jugamos la última Está practicando Cotto ¿Quién corre primero, Damián o Gonza? Atajo no va Dice, Maxi Ah, gol yo, gol yo, sí Marcos y Cotto, papá Para mí tampoco tiene que valer el atajo No tiene sentido que valga un atajo Para mí El colo tiene que decir Pero para mí no tiene que valer La mayoría decimos que no Agarra, atajo fuerte Pero No vale porque Es Fórmula 1 No era que teníamos que Le podés arruinar la carrera 1 aparte Le podés arruinar la carrera 1 No La conciencia Mariano Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que dijo Cotto La conciencia No, colo, nada, nada Colo O sea, si después de terminar la carrera Vemos que Alguien hizo Un chukesnukes ¿Qué? Para mí no Para mí no tiene que valer Todas las partes que hay Pasto, básicamente Listo, no vale Si nos ponemos de acuerdo No vale, no vale Y si uno lo agarra ¿Qué hacemos? No le contamos los puntos Si tenés que tomar por ahí Porque no tenés espacio Bueno, tenés que Si lo ves que vas solo Si vas solo Y corta camino Es una cosa Si son diez minutos todos juntos Querés pasar por un costado Bueno No, es lo mismo Es exactamente lo mismo Y si, porque el que va primero Con una vuelta de ventaja También lo va a hacer Claro No, no, para mí A ver O vale o no vale Uno Se va por el camino Hay que ir por el camino Que está marcado O sea, es la cárcel Caminante no hay camino Caminante no hay camino Camino se hace al andar ¿Y Gonza dónde está? Con el papo Y Gonza con el campo Profesionalmente Donde las cuatro pistas Pisan el pasto O salen de las pistas O salen de las pistas O salen de las pistas Ahí está Y si Venimos jugando Sin chocar Sin toquear Sin darse vuelta Hay caga No hay que usar atajo Preguntale a Fede Si lo ha hecho acá Eh no Si sin chocar A Marco Me dale Una sanción De 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 ochenta Otras Ya bueno Encima Marquito Terminó Segundo o tercero Lo tengo grabado La pista esa Cuando quieran Se la muestro Y Marco Te choca Porque sabe Sabe chocarte Vamos No El tema es que Te choca a propósito No es que Eso me da Con casi No Yo te quiero pasar Por adentro No Pero la diferencia Es que Marco Está de cómo chocarte Y no salir Pero Marco Aunque veas Que no se puede pasar Vos intentás pasar Igual Ese es el tema Puedes He chocado Aparte Ahí te la Entonces Tú estás aceptando Que vas a chocar Falta Cotto ¿Dónde está Cotto? Ahí voy Yo Yo te quiero pasar Pero si Vamos a chocar Capaz de que gano Como Capaz de peado Pero yo no Yo no Vas a chocar Marco Cuando ves Que es posible chocarse No tenés ni que ir ¿Lo vas a chocar? No ¿Lo vas a hacer? Pero eso Tiene que ir Muy bien No, Marian No, pero Marian No se puede ir abajo Marian Hay como Hay como Doblé Diferente A Boca Bueno Anda Guido Por todo Me dicen Por ahí Que Guido Va a desconcentrar Alguien No Gonzá Por el centenario Tenés que pasar ¿Qué es la cinta? Cotto no ¿Qué es la cinta? ¿Qué es la cinta? ¿Qué es la cinta? ¿Qué es la cinta? Se la dio Marco ¿Están jugando los cruces? Ah, todavía no Ya, ya en eso ¿Qué es la cinta? ¿Están jugando? Voy a poner a practicar esto Pero no lo platiqué Ya me chocó dos veces ¿Todo bien? ¿Cuál es el tiempo o no? Eh, veo si puedo Cuatro Bueno, al final ¿Qué quedamos con el tema De los atajos? Me fui justo Que no, que no No vale Están jugando Están jugando La libertad A veces es un torneo normal Estamos practicando El viernes Ah, ahí O el sábado No sé Sábado creo Ah, no veinticinco ¿Cuál? Max iba con lag Puede ser Puede ser ¿Cuál fue la fórmula? ¿Uno de esto? Puede ser Puede ser Listo Seguen el cruce Primero elegí a Cotto Puede ser Puede ser Puede ser Salió ileso Maxi Ese hecho que Costea Fede O Mariano 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 Maxi campeón De la fórmula 1 Me dicen por ahí Puede ser que sí Lo arruinaron a Maxi Lo arruinaron a Maxi El otro día Que no sumó No, lo arruinó Estefan Enzo 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 No, pero fue una carrera mala Lo arruinaron Que diferente Aún así está segundo En la tabla Mariano Manden Damián Marcos Ya son casi media No, no Cotto o Gonza primero Dale, es lo mismo Si Cotto y Gonza no pueden Ellos juegan primero Ahí está Cotto Ahí está Cotto Ya está Ahí está Cotto Dami ¿Con qué Gumball vas? ¿Qué diseño? Si me pongo otro ¿Vos pensás que voy con Gumball? Ah, bueno Listo Dejo ahí Dejo la duda Está bien Me dicen que saca el Nova Pero no sé si sacar el Nova Nada Nada El Nova no No va ni ahí Sure me comentan Se comenta por el barrio Me pasen el código de las artes Que tengo En el grupo de whatsapp No estoy pasando Tiene que salir Fede Fede de un marco 201 201 Punto 201 Punto 201 201 Punto 201 164 ¿Qué mapa eligió? Penny Race Uh Linda, linda Vale, marco Tiene que reiniciar Ahí está Estaban al lado igual Ey, pero Es la mentalidad Ahora no sale adelante Gonza, mirá Uhhh, la toqueada ¿Quién la eligió a esta? Cotto Ah, y Gonza está más perdido que... Ah, Cotto tuvo una suerte Igual no es fácil esta Cotto iba a saltar el pozo No es fácil Gonza, como que vas muy lento, puede ser Y sí, va con miedo La primera vuelta va a ser así Pero la conoce Listo, ya se la tiene que haber aprendido acá ¿Pero conoce la? ¿Qué predicción, Mariam? No, Cotto la tiene No, Cotto Sí, sí, sí Bien, bien Cotto está rompiendo el mito de campeón queda afuera primera ronda Sí, sí El otro que tiene que definir título es Marco en la Colocop Ese es más difícil para mí Muy difícil Tener una carrera que no sumás Muy difícil Sí, sí Sí, sí De mi modo Gonza tiene que tener la mentalidad en la vuelta En la vuelta de local Bueno, claramente Gonza no se la aprendió todavía No, lo que la jugó es Cotto, amigo Una locura Cuando Cotto te practica una pista te la practica en serio Sí, sí Yo te digo la mía la practiqué Pero estoy seguro que chocar me voy a chocar Se la está aprendiendo Igual con el cambo no es fácil esta No, no, no Estaba viendo eso Igual con el calcure tampoco, pero Se la aprendió Pisi ¿En serio? Está loco No, no Creo que Quiso poner Easy Easy Dale, dale No, no creo No, no Mirá que va a decir un Pisi ¿Qué estás haciendo? No, no Gonza No puedo creer que hayan elegido esta pista Uy, acá puede pasar cualquier cosa Uy, sale a toscar ¿Una adrenalina te da esto? Esta pista No, no puedo creer que hayan elegido esto Uy, uy Cotto afuera Uy, lo tiro Lo tiro, lo tiro No, no, no No, no No, no, pará, pará ¿Una pila bien puesta? Si salía al revés No, no, no Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ni la bomba lo baja No, no, ni la bomba lo baja ¿Quién gonza? Se riego y le salió Hay que sortear Para vos, gente ¿Qué es bueno que la jugó, chene? La jugó, ¿eh? Che, una sola cosa, muchachos ¿No tendríamos que movernos al resultado por carrera en vivo y en directo? Ya fue Estamos ilegal acá Ahí te las doy, ahí te las doy Ahí las puse Sí, son las que pasó, Marquito Son las que quedan Borré todas las otras Yo quiero Anco Titi Quiero Anco Titi Nada más ¿Para ahora o para el nuestro? No ¿Qué sortean ahora? ¿Qué sortean? Las pistas del cruce de Cotto Gonza ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, me sacó dos pistas que no me gustan, bien Uh, pero sigue Atlanta, Marco Bueno, pero quedan como 10 pistas son entrenadas Sabés que va a salir Atlanta, lo sabés Encima va a ser la quinta, la que define No, Gonzalo arrancó ¿Qué pasó? Pará, Gonzalo arrancó Bueno, ganó Cotto Alguien que le escriba en el chat Alguien que le escriba en el chat Alguien 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 No, 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 no No, no, no Descalificado, eh No, no, no Impresionante Horrible, horrible, horrible Hacerle el antidoping Hacerle el antidoping Fue a tomar un Red Bull Sí, sí, sí Igual, injusto para Cotto si pierde Si la hizo posta Si la hizo posta, quería hacer eso Le salía bastante buena No sé si era táctica o qué Ya le hizo la psicológica Yo si soy Cotto y pierdo Voy al TAS El TAS falla a favor del Colo El Colo pasa a la final Uy, es aceite Bueno, me parece que todo va a terminar en el TAS muchacho Si es el TAS hacemos votación si estuvo bien La verdad La verdad No sé qué puedo decir de lo que hizo Gonza Uy, se comió el aceite Uy, se refue Lo peor que es aceite lo puso él Lo peor de todo es que esto lo puso él Le agrega al Mati Se escuchó Mati, me parece, eh, vos, Gonza Eh, Dami Se pegó un mareo Uy, iba a Cotto 1 a 1 2 no planes Si pierde No, pero a mí me tocaron 2 bombas y... Ay, ay, ay Gonza, por favor Ay, Gonza Gonza ya empezó a ponerse nervioso Mi pregunta es cuál será la táctica para mí Sí Atajo Atajo o no atajo Es venenoso ¿La última cuál era? ¿La última cuál era? Market 1 Uy Uy Ay, Cotito Ay, Cotito Ay Ay, Cotito No, me la pones la última ¡No! No Es mentira No, casi Se dio vuelta ¡Dale, Gonza! No lo puedo creer ¡Dale, Gonza! ¡Dale, Gonza! ¡No! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, loco! ¡Pobre Gonza! ¡Pobre Gonza! Cotto está... Ego, Cotto está acoso Ensobrecido Está riendo Cotto diciendo ¿Para qué practico tanto la Fórmula 1? Ego, chicos ¿Después se usan Fórmula 1 o los autonormales? Primero una carrera con Fórmula 1 Ah, listo Ahí me lo cambié Uy, bomba Che, Marquito Gracias Voy a jugar sin discos, Marquito ¿Cotta? Sí Necesito concentración Concentración total Nada, igual Mirá, yo lo voy a hacer también Porque si los chicos dicen Uh, tiene fila o algo Está bien Para que sea un partido parejo Yo por los gritos, nada más No Me desesperan No arriesga ninguno ¿Y el atajo que había hecho en agua El que sacaba de la tapa Precisamente por atrás de la pantera? Cotto va a seguir así Hasta la última vuelta Si ve que no lo arrima Yo creo que Cotto se va a tirar Puede ser No Uy, no me metes Uy No, no Bueno, me parece que se va a tirar desde ahora Lo peor que Agarra el atajo, Cotto Se volcó Una pregunta ¿Cómo fue que Cotto perdió también? Esa con el cambol es imposible No Listo ¿En cuál se define? Supermarket 1 Ah Uh, larga Esa Tiene ventaja el cambol 500 metros 500 metros Y pero muchas curvas Tiene mucho recoeco Che, ¿qué le pasó a Cotto? Que le sacó tanto Yo con la ventaja Que iba teniendo Cotto El atajo no me arriesgaba Agarra Es que no tenía ventaja No, no La ventaja Tipo eso Del 2 a 1 Tipo de ir ganando Mano a mano Igual Ah, bueno A eso iba Entonces a eso iba A los 70 metros ¿Cómo fue que es? Cuando yo me Sobrecid un cacho No fui Se cayó Se cayó O sea, ¿viste dónde está el puente? Uh, lo choca Lo choca Perfecto, perfecto Lo chocó Bueno La definitoria La definitoria ¿Está bien o no? Larga No, no, no Y que Kambol mata a Calcure Campbell Campbell mata a cualquiera en el choque Tiene que defender el cinturón Igual lo mufaste vos si perdés ¿Rey vigente? ¡No! No tiene explicación No tiene sentido Tiene electricidad Cotto Estoy seguro No tiene nada Cotto Se frenó para esquivar el cohete Pensé que tenía electricidad ¿Pero qué tiene? Tenía una pelota Cotto ¿Esto será? ¿Cotto el defensor del título? ¿O Gonzalo mata campeón? Ahora a ver Si es de Cotto Igual Cotto hizo buena copa Si Para amigo Para amigo La pila La pila Poco se habla de que queda una estrella Pero es difícil la agarrar No No la bombita de Gonza La felicidad Felicidades a Cotto Ay Dios Te puso nervioso Te puso nervioso No Estás jugando otra cosa Dije las dos opciones Pobrecito Encima Gonza está tirando fuego artificial Igual falta una vuelta Ah igual falta una vuelta Y pero 140 metros Uy Cotto para mantener el puesto es terrible Muy bien Recortó 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 una bomba chaval Porque lo agarró en su vida Lo agarró en su vida Al final en serio No Listo Gonza Bueno Cotto va a defender su título en la final Voy a buscar un vasito de agua A 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 Increible Gracias Primer punta mogotes en la final Saludos Gracias por la suscripción El colo que se quedó fuera en octavos Empieza lo de F1 Sí Pues yo traigo gente acá A 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 Bueno, me salgo de Discord, un besito, buena suerte Marco, que gane el mejor, Marquito. Dejen de palpearla, dale, dale, dale. Ah, pará que estoy como espectador, pará. Che, Marquito, vos te silenciás y todo eso? Sí, sí, sí. 8 Racer. Bueno, cuando ponga la pista me muteo. Listo, nos vemos. ¿Quién quiere que gane? Me da igual. Quiero que gane Marcos. Vos, Coto, ¿a quién querés en la final? A mí. No la agarró, no la agarró, no la agarró, no la agarró a la estrella, no la agarró a la estrella. Se puso nervioso. No sé qué quiso hacer Dami, pero me salió bastante mal. Quiso agarrar a la estrella, pero... ¿Y qué otra pista? Dami. Dami. Esta es horrible, ¿esta es la del bug? Sí, sí. Oh, es horrible. Es horrible. Está al revés. Sí, está hecha. Ah, bueno. Lo dejó pasar, Dami. Lo dejó pasar, Dami. No le sale, chavón. No le sale. Debe estar re caliente que no le sale. Y el suero la re practicó en su casa. No le sale. Agarrá a Marco ahora. Lo tiene que pasar y agarrarla a él. No es muy difícil. Sí, sí, saltó el anterior. Saltó el anterior. Saltó el anterior. Sí, saltó dos veces, no es tonto, lo vi. No. Es que son libidos. Uy, Marco. No, no, Marquito empezó... La locomotora. Se llama lajestel. Sí. La gran ilusión De Nahuel Antes se pasaba Ahora va a ver Marco Uy la bomba Damián La bomba Damián Che será fecha Es una bomba que te puede sacar del juego Da mi bombita Está corriendo como si Igual viste que Marco y Damián son de los que mejores caen Bastante bien Ay Dami Pero Dami estaciona Se toma un café La puerta la agarra muy mal Esa parte la tenés que hacer dos por hora A ver vamos Última Bomba de vuelta Dale dale A ver No Esta es la carrera De intentar agarrar ¡Oh Marquillo! ¡No! No 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 Desastre Capaz que está hecha Está puesta para vos Si está así No No creo que Dami la haya estudiado tanto Y no No sé Literal Está nervioso Está nervioso Ocho Ocho oportunidades Lolo Está jugando contra su archienemigo Ay Dios mío No no Lo nervioso que está Damián La puerta La puerta La puerta La puerta ¿Por qué se dejó ahí? La puerta El archienemigo de todos Marquillo va a soñar con la puerta Me parece Pero que la podría haber ganado Tranquila Qué difícil Qué difícil Mapa La tipica La de la abuela ¿Habías podido agarrar la estrella? Sí chabón Pero estaba re nervioso Me pasaba Me pasaba Me sube de agarrar la estrella Amigo Chabón Es asqueroso el mapa Es asqueroso Se re buguea Practiquenla por favor Agarro con el Agarre la estrella Es imposible Por la puerta La parte La parte de los tractorcitos de juguete Oh Bien A ver qué tira Swan Trit R I No tengo ni palia de idea Bueno Me silencio La jugamos A Cotty Maxi le gusta ¿Cuál es? Ah Está buena Media rigada Uy Qué buena pista Vamos a ver IR ¿Cómo es? Esta la iba a pensar Para Fede Ay Dami se fue Dami te ropa Amigo Está demasiado ¿Dónde está la estrella acá? Pero IR No sabría decirte Nada Ya está Ay Dami ¿Qué es la mitad más de riquitud? Uh La Uh Yo lo siento Ya está No tiene chance Dami No, no tiene Ya tenés Uh Un segundo Igual para mí acá se pierde Dami Ah mira Acá Acá Marquito Ah Dami si se da cuenta La va a agarrar Sí o sí Perdés una bocha de tiempo Igual Toda la bomba Le toca No, no perdés tiempo Porque Para mí no perdés tiempo No te desviás del camino Cuando agarrás la estrella Ah pero O sea Tenés que ir directo a la estrella O sea No Te desviás apenas Y después lo recuperás Aparte en esta pista Una En esta pista Una estrella Te puede hacer caer al agua Tranquilamente Sí Marquito Se está chocando Las paredes Sí Igual va a 100 metros La final ¿Cuándo se juega? Mañana? Sí Hoy No la gano ni a palo Esta Ah ¿Está acá? No Tenés la estrella Tenés la estrella Para agarrar Qué sé yo Dónde está Me la perdí bastante bien ¿En la derecha? No Acá a la izquierda Acá a la izquierda Acá Acá En esa a la izquierda Bueno ahora Avísenme O sea Pasás el puente Y a la izquierda A la izquierda Y después a la derecha Igual estoy re perdido No sé En qué vuelta va ¿La estrella? Sí No lo alcanzo Igual Se tiene que chocar Una estrella Se puede caer al agua Tranquilamente Uy Casi Mirá Dami Tenés que pasar el puente Pasar el muro Y ahí dominar Casi Sigue de largo Dami ¿Cuánto hiciste vos En la de Morgan? No 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 Hice 12 en 30 ¿30? Sí ¿12 en 300? Claro ¿Es ahora? Mirá A la izquierda Después de Agarraste el poder Sí No El poder No ya está Pero no lo pude esquivar No igual No lo alcanzaba Igual Tirala Tirala Te digo cuando tirala Para que se caiga al agua Ah no Ah bueno No hay mucha ciudad Eso es Están corriendo No igual Si la primera vuelta La agarraba más o menos bien Estaba parejo Era seguro a él la primera vuelta Sí Pero no no Me equivoqué mucho Encima me choqué Cuando me choqué Que me caía al agua Chao Se le salió a Marco No lo vi más Ay Se fue a Marco ¿Qué? Se fue a Marco No 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 Estás jugando Vamos Vamos Dami Campeón Ay ¿Pero por qué No la seguís Tampi? Ah No me acuerdo Chao A ver Dale Tirame Tirame Anko Titi Por favor Che Dami Espina del Atlántico Dami ¿Qué? ¿La estrella te tocó O la agarraste? No La agarré Pero me agarró Un poder justo Y tuve que esperar A que se me ponga Para sacarlo Y agarrar la estrella Marco Que robo Que no la agarraste vos Era re fácil No tenía ni idea Dónde estaba ¿Cómo? ¿Qué no? Súper fácil Belgium Atlanta Y Special States Road No ¿Por qué Atlanta? Belgium Atlanta ¿Y qué? Y Special States Road ¿Cómo la agarró? Belgium Marco Atlanta Mitimiti La otra No sé Che ¿A Gonzalo le tocó La estrella En Supermarket? ¿O la agarró? Agarró 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 Ahí Se tocan Se tocan Me daba bronca Que Gonza Me toqueaba todo el tiempo Sí Pero fue creo que La llave más pareja Que vi Foto Gonza Después de la de Fede Dami Lástima 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 La final Sí Sí, bueno Ahí fue Pero en el momento La carrera La primera Que tuve con Dami Fue Super Pareja Esa Sí Esa La última Pregunta ¿Qué se estás jugando? La segunda Me pasó el trap Sí La segunda La segunda Lo jugaste sin ganas Fede En el final Sí La segunda No, tenía una re gana de ganar Pero No sé ¿Practicaste? No pude practicar Si hubiera practicado Capaz que Tenía más ganas Hay que ver Cómo usa el misil Dami Uh, el misil Justo cuando salta Es peligrosísimo Lo tiene que usar acá Que es donde más línea de reta Tiene Pero No Dami Error de lobato No sé por qué va por abajo No sé por qué va por abajo No O sea No lo hice Pero se comió la piedra No No sirve por abajo No Perdés más tiempo Porque después Tienes que volver Y para arriba No sé por qué va por ahí Cosa de Dami No se le puede criticar nada Porque por algo Tiene todas las copas Y eso Pero Sí, o sea Yo no voy a decir nada Porque está en la semifinal Y yo perdí un octavo No sé No sé si siempre va por ahí Tipo Cuando jugamos los torneos ¿Lo ven ir por abajo? Yo nunca lo veo Si, solo lo veo por abajo Yo lo veo por abajo Casado va por abajo Felicidades Marquito Pero O a veces va por abajo Porque es de los únicos Que va por abajo Qué bien que está corriendo Mar Y si es un pista Bueno Casi de los Siempre Bien, bien Cotto Le recorzó 20 metros En eso Cotto lo quiere mufar Porque quiere jugar con Dami Vale, de verdad Uh, Dami Este choque Ay Marquitos Ay Marquitos Ay Me parece que Cotto Quiere un enfrentamiento Entre los primeros grandes Por eso Sí, sí Entre leyenda del Rebol Cotto quiere entrar en el Bombo 1 Eh, pero para entrar en el Bombo 1 Es otra cosa Ah, igual le está yendo re bien Los torneos Al fin No fue por abajo Sí, pero sería orgullo decir Que alguien en el Bombo 2 Le ganó Entre el Bombo 1 Wow, ya está Felicidades Marquito Sí, ya está Las pistas favorecieron a Marco Esta vez No, dos mismas Ah, pero Marco Esto no lo conoce No, es una pista así Nada más esta pista Atlanta no No, Dami la odia Dami la odia O sea, que la odie No quita que sea súper pareja Joder ¿Sabés qué feo Que esté la estrella libre ahí? Esta pista Esta pista la define los poderes Uh, qué buena Ay, para mí hay algunas tácticas No, no sé, bueno, Marcos Uy Uy Me encantó Ya es la mejor carrera Pensé que ganaba Marcos en el cruce Tácticas Uy, arrapa la dos Joder a modo espejo Los doy iguales Marcos, estás jugando a la tosqueadinha Más que Marcos Yo si fuese Dami Yo si fuese Dami Lo dejo pasar Porque le llega a tocar un poder bueno a Marco Y lo manda Sí, pero no solo Uy O capaz lo hizo Uy Lo dejo pasar 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 A ver que le tira No 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 Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo Marco? Ah, bueno, bueno, bueno No 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 Oye Oye Catú Qué buena Kato Le tira una bocucha No, no, no Le tiró las tres Le tiró las tres Le tiró las tres Uy Porque acá te definen los poderes, Marian Marcos también piensa que tiene, le queda una burbuja, porque vio dos nada más, yo también vi dos desde la cámara ¿Pero cómo es que Marcos va más rápido? ¿Dónde se va más rápido? Para mí está... Se tomó una Red Bull, se tomó una Red Bull ¿Agarró eso? Agarró el poder y mejor hasta es salible, Dami, mejor hasta es salible No, pero van a... Carga, carga Está yendo re abierto, Dami La pregunta es qué agarró Dami Ah, por eso iba abierto Pensó Y puede tener una electricidad, pelota, aceite ¿Una aceite o una electricidad? ¿Una pila? ¿Una pila? ¿Para qué tiene una pila? No sé si lo hubiera quemado, pero... No, yo sí me toca pila Acá en esta recta lo hubiese quemado ya No, yo la uso en la última recta, John Por más que Marcos tenga lo que tenga Ah, agarró la pila, digo la... ¡No! ¡No! ¡Qué suerte! No le tocó si lo agarró del medio No, 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 no Si Marcos agarró uno del costado No, no, no Le tocó, le tocó, le tocó No estaba la estrella No estaba la estrella en el mapa Nunca, nunca fue a decir Porque dobló medio en diagonal O sea, se metió como entre dos poderes La practicó, la practicó No, no, eso se puede hacer No es muy difícil Entonces lo hizo, hizo eso Mirá, fíjense ahora que no está Desde hoy en día la pista favorita de Mion O sea, una pila o nada ahora, ¿no? Una pila, sí, una pila ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Mirá vos! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No te la puedo creer! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡Un aplauso, chico! ¡Un aplauso, hombre! ¡Un aplauso, hombre! ¡Un aplauso! ¡Guarda un retención! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡Ese es grande! Si alguien me hizo acordar El taco no Hace la personal Y se va ¡Y se va! ¡Se va! Igual La pila infinita Recobró vida de la nada La pila, chico Y eso que no la ha usado 100% También Carerón, ¿eh? Larguísimo Se hizo tocar ¡Qué suerte, loco! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Muy bien, pobre! No, mal ahí ¿No lo viste que te venía atrás a la chapa? Sí, pero tenía bombucha Y ya le pegaba Y lo empujaba a la meta Casi Muy bien jugado La verdad Y voy a ponerle el cuerpo Con todo A lo que salga Igual iba muy difícil Igual la pila Le duró como un año De vuelta, de vuelta Me parece ¿Por qué no visitas De vuelta Tenía que guardar La estrella, chabón Eso tenía que guardar Justo cuando ¿Por qué me la regalaste? Yo no la regalé No, no Te metiste de suerte ¿Cómo que me metí? Te metiste entre los dos poderes No, Marian, ponés la Fórmula 1 de derecho Porque si no va a matar ¿Cómo que me metí? Yo no me metí en los poderes O sea, va, yo vi como que te metiste en diagonal Agarrar la estrella No, no, chabón Yo también lo vi Yo lo que vi que él agarró el poder y me la regaló Eso es lo que vi ¿En serio? Yo no esquivé nada ¿Tú qué, tío? No, jugué Ah, chabón, cualquiera Si yo dije ¿Por qué me la dejó? Porque agarró el poder que estaba tapándola Más raro A mí me mató el corazón Nah, yo sabía que tenía pilas ¡Ale, Mariano! ¡Ale, Mariano! ¡Ale, Mariano! ¡Ale, Mariano! ¿Pero el final de Mogote? ¿Puede ser? Puede ser, no, eh ¿Viste cuando puede ser? ¿Puede ser? Sí ¡Colo! ¡Colo! ¿Puede ser estrella? Yo, cinco segundos antes había... ¡Colo, se terminó la mentira! ¡Colo! ¡La metió la batería! ¿Vamos usando el auto chica? Pero no la usé Clásico No, 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 no Sí, va No, poné una Atlanta con esto No practiqué Bueno, igual Por más que no gane Tenía ganas de jugar la Gonza Así que Por lo menos le voy a jugar a Gonza No, no Porque yo ahora llego a salir primero ¡Poné Atlanta! Che, vale este de la gana Che, no juega No vale el atajo No vale el atajo Iniciála ¡Estefa! ¡No me digas que no la tenés! ¡No! ¡No la tengo! ¡Jugá, Estefa! ¡Ey, espera, que no estaba! No vale No vale No vale, no vale No vale No asusté ¡Estefa, ponete en modo espectador! No, es un reiniciála Porque voy primero Y si yo salí primero Y me la reiniciando Y no cuenta Bueno Uy, ya sabés que no vale, Marcos Bueno, pero reiniciá Ya, pues ya estamos todos Sí, ya lo hice Uy, ¿qué dice? Igual me va a ganar Maxi ¿Cómo se llama Maxi? Si la corromo Si dobla, perfecto Me juega el corromos Así que Yo no sé jugarla, chau ¿Quién será? Ey, no vale No vale No vale No, no quiero Primero Colo, correte Está lento, chau No sé qué onda Pero acelerá Chau, Colo Acelero, pero el auto no Uy, Marquito Guarda a mí Se ha frenado Si no, tocamos a mí No, no Si yo lo toqué a Marco Pero no se hizo nada A mi cámara Ay, qué mal que dolé Ay, qué mal que dolé No, Coto Disculpa No, Tommy Tommy Frená en la curva, papá Ah, es fácil Le atajo No, no No se reinicia ¡Astefa! No se reinicia Pero si Mire, Mariano No tengo miedo Ah, mira Es tarde No, pero no se le cachó No entró Dijo que no No dijo que no la tenía No, eso Me frené Este es Bevo ¿Y el otro Estefa quién es? ¡A Bevo! Estefa nuevo Sí, el atajo Está bueno el atajo Sí, pero Ah, Tommy Acá te hinchá Y si no sabe doblar, Pancho No sabe doblar ¡No! Pará, no sé si no entró Es el tema No sé si no... No, no, no Si te alcanzo Es porque no sé doblar Cualquiera Cualquiera de los que venía atrás Podría ver cómo te metiste Cuando estaba doblando Si te alcanzo Es porque no sé doblar No, Tommy Estás re confundido Podrás doblar mejor Pero eso te da derecho a chocar Mira, vean Cuatro los días alcanzando Porque estoy doblando mejor también Si lo choco, bueno Mala suerte No, papá Es lo que no hay que hacer No, no Pero a ver Yo doblo Si él se cruza Doblará muy bien Se bajó, Maxi Se bajó, Maxi Pero si chocanos son muy buenos La repulso No paro de recortarte Me dejás pasar Che, que deje de escribir Si, pasá pero esperá la recta Tengo otra skin Estefa Yo qué sé Me anda Me anda dos por hora el auto Gonza tiene chi Gonza tiene chi Hay que abrirse de alguna manera Para doblar Terrible Marco ya me sacó Una vuelta Gonza Amigo La verdad que dobla hermoso Me sirve que te me vas a pasar No, que te voy a pasar ¿Quién es It's all good man? Tu hermano Tu hermano Tu hermano ¿Qué hermano? Tommy Che, dejen de escribir Qué molesto Ay, casi me Ay, Gonza Ay, Gonza No, Maxi No No Con todo mi corazón El que está escribiendo Siempre Che, paren de escribir Paren de escribir Che El color celeste Se ve re clarito Chabón En la parte En violeta no se nota Pará de escribir Tonto No, en serio Encima Encima hablando de la monga Estamos teniendo una conversación civil Una discusión Si, no, no pueden respetar Vayan por Whatsapp No, no No, no No, no Maxi, te voy a pasar Maxi, sabés que te voy a pasar Maxi Te vas a chocar Te vas a chocar, Maxi Te vas a chocar, Maxi Te vas a chocar Te vas a chocar, Maxi Che, Cotto ¿Quién chocó adelante el otro? Vamos ¿Qué pasa? ¿Quién es gay? Aparte de eso Ah Era obvio Era obvio Una pregunta Hasta el octavo Bueno, se chocaron los dos Cotto, pasalo Que bronca, loco Que bronca Que me pasen Porque no son dios Mariano, ¿te vas a pasar? Porque no son dios Que perdoname Que perdoname Que no soy dios No se puede jugar Che, Gonza Va una vuelta atrás, ¿no? Si No, pero Mariano Ahí te chocaste de vuelta ¿Cómo termina un Tavo? ¿Qué pasó acá? Mariano, que Mariano Está a séptimo Ah, séptimo Pará Estoy séptimo, amigo Ah, Maxi está relajado Ego, Estefan ¿En serio? Jate incha Me está hablando Estefan No me gusta dejar en vista a la gente Y valen por otro lado Ahí colo Ahí colo No sé quién me chocó Atragas y lo reviento Ahí Tommy Me pasás, Dami Me pasás porque voy lento Hasta el 8 Chequen Y si me chocaron todo Entre Mariano, Cotto, Pancho La verdad que no sé Pancho Pero no sumás, Tommy No, no sumo Cole, Maxi, sí Cole, Maxi, sí Bájense Me di vuelta en el último momento, amigo Me quiero morir Sí Ah, mira vos Lo lento que corrí Lo lento que corrí No tiene nombre Atrás tuyo estábamos Maxi Toma Terminé sexto ¿Dónde está? Maxi Choco se chocó con vos Maxi te fue a pasar Te chocó también de atrás Eh A Maxi no me lo crucé nunca, Fede Sí, estaba atrás tuyo Pancho se chocó con tu auto Che, la mejor vuelta ¿Cómo? ¿Hace qué vuelta? Eh, la última ¿Le gané? ¿Le gané a Maxi? ¡En la última! Sí, no viste que estaba yo atrás tuyo A ver ¿En serio? No, Fede Por vuelta 12-2-15 Y después la de Ixa Goodman Sol Goodman Ah, no Maxi tiene mucha mejor, amigo Nada que ver Ah, recapo No, Maxi recortaba metros como loco Si Maxi no viene y no pasa La pancha Me ganó Por tu opuesto Me prendo la copa Ah, nada que ver Qué bronca Me sacaron la punta Me sacaron la punta Ya está Perdiste campeona 12-4-72 Yo 12-4-71 Igual Bueno, no se vio de nada Pero bueno La única chance de ganar El Balón de Oro que tengo Es ganando la Colocop Y la Libertadora Así que Che, ¿cómo hacemos? Vamos con autos normales, por favor 800 y quedé cuarto, chabón Malísimo lo mismo Che, después No jodan cuando estamos corriendo No da gracia Sí, no sé Porque hinchan Fue pobre joder Que miré para arriba Y me choqué como un estúpido O sea, fue culpa mía Que miré para arriba Che, pregunta ¿Equipos de cuántos Hacemos? Y de tres ¿A vos te interesa Pelear algo, Pancho? No, pero lo digo Por los chicos Estos que están En el Cosa El Balón de Oro Estamos los cuatro Contate una planta de segundo Un segundo Contando a Estefalo, Unas, Gienzo Somos catorce O sea, que somos doce Que es uno Somos siete contra siete Equipo Cotto Equipo Marcos Los dos Finalistas Re mil poder Esta de Formula 1 Es muy buena, chabón Che, Mariam ¿Puedes transmitir? Para hacer el sorteo A Cotto A Cotto prefiero En el R Factor Para, Gonza ¿Va a jugar el torneo? ¿El este de quince vueltas? Sí, sí, juega Y hay que dividir Nosotros cuatro Hay que dividir A Pancho A Gonza A Tommy Y a Cotto O sea, uno de ellos Para cada uno de nosotros Y después los de abajo Vemos Ah, Pancho Y hasta tres mil por hora Colo Colo Que se juega mañana Lo agresivo que marco Para jugar a esto Es impresionante A ver Pasé por arriba R.B. 24 horas No, no Yo te voy a pasar Por un costado R.B. Montaño mañana Fácil R.B. Montaño Uh, interesante Ahí se podrá agarrar El atajo del pasto Ahí no tienen problema Sí, ahí sí No, yo diría que ahí no Tampoco Ah, pará ¿Cómo lo...? Se supone que no Ah, el pastito sí El pastito sí Puede agarrar Sí, pero es lo mismo En Fórmula 1 No se agarra A ese pasto Ah, pero es imposible Ahí regular todo Es larguísima La misma Che, Marian No me deja entrar A tu stream Anda No, que si uno Lo ve que lo reporte Que diga Che, mirá Este pasó por el pasto Lito, ahora fue Ahí Yo vi que estaba en electricidad Siempre el tonto Hacía una chicha mosca Era obvio Era obvio No podía faltar R.B. Romy siempre me da el pie En Fórmula de Montaño Yo creo que ese pasto Sierve más como un piano Porque No te... Sí, eso es raf Para mí también Yo tenía mucho Bueno, muchachos Tenía si hubiera hecho algo Que no funciona ahí Los 4K, Marian Lo de siempre Lo de siempre Maxi, Marco, Fede y yo Que juegue en 2 y 2 de eso No me abre el... No, no podemos jugar juntos Pero no, no me anda Los 4 juntos No me deja, Marian Contra todo el resto Los 4 juntos Dejaste Pero de Ceci ganamos Esa es 4 contra Nassata 4 contra todo el mundo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pará y te ayudo, Marian Pará y te ayudo Che, pero no se ve, Marian Che, Evo Es impresionante La carrera que están jugando Maxi y Fede Y yo ahí Pasando El Fórmula 1 Rígit mejor acá Que los autos Que están Están usando Fede No, no, no Dame, correte No Ay, Fede No, dame Fede, ¿quién fue? Uy, dame Ah, pasó Cotto No sé qué boca No sé qué boca El muchacho Pará que lo voy a bajar a Maxi ¡Uh! ¿Eh, qué? Primero ¿Alguno vio esta parte Que es toda de ripio? Mirá, vení Gonzalo Ahí, ¿viste? Sí, mañana Juegamos todo Tercer puesto y final Toda esa parte de ripio Alta pista Al pedo que me tiró Alta pista, mira Bueno, gente ¿Cómo salió el equipo? Varian no carga al directo ¿Con quién juego? Varian lo podrás cerrar Y volverlo a abrir un toque Ok Yo lo que propongo Es lo siguiente Yo te propongo ¿Qué? Propongo esto Esta noche voy a olvidar No Bueno, el primer bombo Sin duda Pará, pará Los primeros cuatro En el segundo bombo Tienen que ir Pancho, Gosa, Cotto Tomi y Cotto Y Tomi Y Tomi Después, Mariano Mariano Colo Tato Tato ¿Qué? ¿Qué es Tefa? Y que el sorteo decía Y Estefa y Anzo van para Uno y uno No, los dos juntos ¿Qué es Tefa? Vos conmigo Vos jugás en bombo No, no, no abrió el directo No dije nada Ahí está, ahí sí, cargo Yo estoy viéndolo Uh, pará Estás en la de Pancho, Gonza, Tomi y Cotto ¿Qué revolte? ¿Celular o de Discord? ¿Y quién juega con quién? ¿Está en eso, el directo? Ahí les digo Maxi es el uno Damián el dos Usted el tres Yo el cuatro Uy, Tommy conmigo ¿Cómo hacen para hablar siendo Estando en la carrera? ¿Qué botón tocan? ¿Para qué? Vamos, Poto Para poder hablar cuando están en la carrera ¿Pero el cuatro? No, por los mensajes En el juego Tab Tengo que apretar Tab Damián con Pancho Fede con Gonza Y yo con Cotto Aparen a hablar todo justo Por el amor de Dios Me voy a silenciar a medio mundo Pero está hablando Marco nomás Los demás no tienen que hablar Che, Maxi con Tomy Las costumbres de que me toque con Dami Es como... ¿Y qué equipo somos Pancho? ¿El dos? El dos Estefa, bien Estefa, Estefa Bien, bien Vamos, Estefa Che, a mí me tocó con Maxi Está bien, está bien Che, ¿qué nombre damos, Pancho? A mí quién me tocó, Marco ¿Quién me tocó, Marco? Marco, ¿qué me tocó? Ahora vemos, ahora vemos Eh... Pancho, Gonzá Y ahí te digo los otros nueve ¿Qué número era yo? ¿Me decís qué número era al principio? Dame Un tres, me parece Dame A los tres A los tres nos eliminó Marco de la Copa Nos ponemos Marcos Bueno ¿Y qué skin? Poné un punto y un punto Y el que sale Enzo, Estefano, nueva que salga para el... ¿Qué skin, Pancho? Ah, eso lo busqué También, estoy con vos también Pero va a salir con el uno, con el dos Por eso un punto en el tres La de Chicago, la de Chicago Bulls, negra La de Chicago Bulls, negra Ah, concuerdo Bien, eso Vamos en eso Vamos en eso Vamos en eso Al lado de la cual es el TAB Al lado de la Q Ah, TAB Arriba de la de Mayo Ah, bueno Con razón escribí un tan rápido Yo me salí ahí Son las 11 y 10 Ni arrancamos todavía ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le pongo al equipo? ¿Qué nombre le pongo al equipo? Ahí las busco Eh, Gonza, pongámonos... ¿Qué nos ponemos, Gonza? Ahí está, Mariano ¿Qué nombre? Ahí está, Salud ¿Cómo? Coto, Lolo ¿Qué nombre lo ponemos? A ver, adentro A ver Vengan los equipos, por favor Para que... A LOL Bien, bien, bien Totalmente, por ahí Coto Che, suman 7 Suman 7 Colo Y Estefan Luna Che, Dami Otro Dami, el negro De llantas negras Todas o cual? Sí, sí Todo negro, negro, negro Con los cuernos blancos Tato, ponete el guión Y Enzo también Sí, pero qué Tato, a ganar Vamos Vamos, Tato Che, Estefan Voy con el fin Estefan, te ponete Marcos el nombre Bueno, Dami, ¿cómo van? Vamos Con la que usaste hoy vos, Gonza La que usaste hoy con el torneo Con la que perdiste, Gonza La que perdí, está bien Te quiero Mañana nos vemos, Gonza Sí, lo hago Boca Tenés que poner los pick-ups Tenés que poner los pick-ups Yo tengo que chocar a Maxi Totalmente A Maxi, a Dami y a Marcos A Maxi, a Dami y a Marcos Entendió todo enzo Entendió todo enzo Entendió todo enzo Bueno Colo va con el acclaim Ojo No, no, hay cambio J, W Dale, metamolero No, no, no Boca Boca y con la skin de Boca J, W Calcule el El cambo Boca Marco El cambo No, tengo tartamudiendo Y la tabla yo, ya Perdón Lo mismo Boca Bueno Bueno Si eligen Boca Van a quedar segundo Acordate Colo, tenés el acclaim Estefano, no sé cómo se llama en el juego No entró Boca, ¿no? ¿Poto? Si, 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 Boca No voy a sacar foto Yo confío en Dami No entró Estefano, una Listo, yo entré Uy Pero no tengo la segunda Ponete y Boca Si, está, está, están los dos ¿Dónde? Pará, pará Pará en describir Dos segundos Dos segundos Ah, se están jugando ¿Qué está haciendo? Estás jugando a la Mungus Estefano No, estamos jugando a la Mungus Es bueno el nombre Ahí está, listo Mandale Yo te propongo Suman siete Ya, la super espigüe hoy Atlanta La última Uy Atlanta la última Si, si Si, Pancho es mío Marco Obvio Atlanta creo que es la carrera más Pancho es mío Perdóname Bueno, como quieras No, por esto no arrancaste Sí, arrancaste Tengo la haja porque voy primero Uff ¿En serio? Eh, ¿me ven? Yo voy primero Sí, 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 ahora te veo Sí, vas primero, vas primero Vas primero, vas primero Apareciste frenado y después de un tiempo apareciste Me desaparecieron todos Eh, pará, pará No hay pick up No hay pick up Vale ¿No lo activaste? Ah No Primero Yo te avisé Te avisé Sí, me dice Marian, ¿verdad que me robaste el juego? Marian 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 Sí, pero Marian me da tiempo a sumar Sí, pero Marian me da tiempo a sumar Siga primero No, 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 no Iba a ser cero Iba a ser cero ¿A dónde vas? Primero No, pero yo proyectaba primero Y bueno Si son tan buenos, sigan primero ¿Pusiste los pick up? Sí, sí Tato, no te frees Qué raro el Colo hablando antes que arranque Ahí están los pick up Marcos, no, Marcos No No, no era Steph Chao, cuatro Miércoles caí arriba de tanto No, Fede El que tiró el saca a bailar al aire hubiera hecho Eso, ¿quién tiró el saca a bailar? Lo hubiera tirado al piso y hubiera hecho un arruinado a todo Errado Se deformó la pista Colo, nos vemos hoy en el Team PES No, Tommy Bro Y pasa que hay que perezcar mañana Pero yo juego hasta las 5 Hasta las 5 me van Y yo puedo Y hoy trabajé todo el día No, si estoy vicio Viendo una película no puedo Pero jugando, sí Levanto con una acidez ¿Estás muerto, Chocotito? No, la ley Qué cosa de viejo la acidez, eh Aceto Yo te creo terrible acidez, Tommy ¿Otra vez la bomba? Sí, por eso Que la cerveza Tommy te da una acidez Uy, lo bajé a Marco y a Marian Coca-Cola también El Fernet La pizza Ah, bueno ¿Qué comes, mi? La vida La vida ¿Y qué te hace bien? La vida es la acidez Ella te da acidez No, 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 no No, no, no No, no, no Te monte Ah, pero ¿por qué me vas a chocar, Estefa? Muy bien, Estefa Hola, Lucir Morena La compu pongo el rébol, se prende fuego Me arde la pierna En el aire, Marian Pancho, tengo electricidad Dejame tirárselo adelante No, 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 no No, no, no 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 Ah, loco No se puede jugar Qué mapa Marquito Bien, Marquito Vamos a matar 7, ¿no, Dami? Sí, sí Encima no vamos a sumar ninguno a nosotros Uno solo Lo va a sumar Es un mapa muy largo Es más, Marian Mariano está sumando Feo Tener que pelear con Dami, Marco Y Mariano Imaginate para nosotros Vos siempre estás acá ¿Estás siendo feo? ¿Qué tenías que ver? Por eso es como Estoy en mi territorio Y vienen los campeones No, ni siquiera eso te deja Y Fe debe estar primero Con Maxi No, está Cotto Lo acabo de pasar ¿Y Maxi? De dónde anda por ahí Vamos, vamos, vamos Alguien merece El saco de la leche Salió re cualquiera Sí, salió re mal Apareció uno acá al costado No sé dónde vino Vamos a unifiquémonos Contra Marco ¿Y ese? ¿Tami dónde salió? Está como acá arriba Yo también Me di vuelta Como una nave Esta noche Olvidarnos de todo Colo, no me tires nada Acá hay que bajar a Marco Pará, saque una canción Que le das No sé de tu equipo No, pero hay que bajar a Marco Pero Marco es mi equipo Hay que bajarlo a Marco Bueno Era re manipulable Manipulable No sé por qué siento Que odio a Marco Tirale la de la Centenario Dami Ah, no está Bruno Eso funciona con Bruno nomás Que ni siquiera vive en el Centenario Se pone como un bot Se pone Bruno Cuando digo eso A mí le da miedo Esteban también Esteban mata a alguien No exististe otra Tato No, no, yo no puse música Ya no fui Ah, no, no, fuiste vos Te digo adiós Yo no ¿Qué te digo? Me motivó Me motivó Me aturdió Pero me motivó Ponme un gachengue Ponme un gachengue Pero para que le baje la música al bón Literal No entiendo nada De lo que están hablando Hay que bajar a Marco Tommy Hay que bajar a Marco No me hagan nada No me hagan nada ¡Ti a la Tommy! Sos un tonto, Tommy Tonto ¿Estás de tu equipo, Tommy? No Tommy es la persona que más le gusta bajar Pero el que más se calienta cuando lo bajas Sí, sí Mirame y no me toques Ah, los voy a bajar a los dos No vas a comprar, no toques Me comí tres gallitos faltos Ya al noca de la partida Esteban, no te gusta ¿Qué? ¿Cómo vas, Pancho? ¿Cómo vas, Pancho? Te quiero, te quiero como el otro día Que hiciste ocho puntos Vamos, vamos Sí No, amigo Sí, me encantaría No había ganado Había ganado No, dale, hermano Fiamma sos vos Nada, es Estefa 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 No, no te lo puede creer Para, yo qué ¿A quién era? Ay, Dios Perdón Es que me tamedí cuando dijiste que tenías toro muy bueno Vos sos bebo ya, Estefa Vos sos bebo Él es bebo Tomi, lo bajó a onza No lo puedo creer, para Eh, ya está, yo lo puse una vez Lo que pasa es que sigue el video Que lo saque alguien Pero qué es eso, mira, además No, tú lo puedo creer Chabón, ¿sabes una pala y si no me llaman? Ah, mira Pará, dame, dame No No, voy a sumar un punto solo Qué asco, Damián, con solo hacer un punto No, y si lo bajé a Tommy Ya está, fe de campeón Ya perdí el balón de oro Ahora sí, ya lo perdí No, igual esta temporada me interesaba Ganar la copa No, ya perdí, me autorrespawné Cuando perdés te interesa otra cosa No, si lo dije al principio de mes A ver, sí, pero me dijiste que hasta que no terminabas los seis Sí, bueno, pero era muy difícil, era muy difícil No, saquen por favor al que estoy poniendo música Es el peor del mundo Ahora lo puse yo, puse el horror de Luis Padre No, pero te pibe Yo estoy escuchando una canción de Nicki Minaj Cada cual en su mundo Yo creo que la puso Dami, no sé Yo estoy escuchando a Lil, nada, papi Listo Dami, Dami Sí, sí Quedate tranquilo que el MVP Ahora lo compite en Fede y Maxi Mirá cómo arranca ¿Quién qué? ¿Terminó tras mío, Maxi? Tercero Quedó tercero Me encanta Fiddleston de Rust Es una porquería A mí me gustaba demasiado Ahora la voy Es muy difícil La eligió Pancho, así que más vale que gane No, 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 no No, 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 no No vale, no vale Avisó, avisó, está bien Es que figuraba como que yo era Gonza Y de repente me cambió mi auto Y que son parecidas Todavía no está, Pancho ¿Me puede pasar que a el host le salga? Se nos cierra todo Con eso en tu host van out Siempre te pasa algo, Pancho, cuando juegas conmigo Siempre Uy, les agarró una melancolía del 2014-2015 Igual, sí, estoy impuesto, es Maramagel ¿Verdad que voy a subirle el volumen al bot? Che, dale, arrancá, a la mañana Jugué, si no te retarde Pará, pará, pará No, pará, pará, pará No, pará, pará, pará Ponga más canciones como para que salga enganchado ¿Ustedes tienen el bot? Porque yo como tengo el bot Me tendré que hablar más fuerte Y no van a entender Bueno, si no ponés la arrancámos Dale, dale Eh, dale, chavo Porque si no se hace re tarde Uy, dios, no puedo creer Che, pero no valía entonces, ¿no? No, no valía, no valía Esa es así, ¿no? No, no vale Dijimos en el chat que era un chiste a Pancho Y la pusimos de enserio, pará No leen en el chat, ¿no? No, esto no leen No, 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 no Lo importante es que lo sepa Mario Pensaba que era en serio, dice el otro Pará, mete Pará, pará, pará Es que el problema es que a Cotto lo creo capaz Estaba haciendo caca y se lo sacó con la mano Y a mí a Cotto y a mí a Cotto Dale, ché, Cotto, qué raso falso Sí, te da a mil años No sé por qué decir, porque José A. Mariano me pasa bien Tomá, vos, no sé, pero Pobre Enzo cuando se entere que no vale No, 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 sí vale, vale, vale Dijimos que no valía Ah, sí, te va muy laveado Abrí la puerta Ah, sí, nada más Sí, más cielo Pobre Enzo Repetido, ché Por Romero no se le sale Tengo uno, creo Tengo uno, creo Tengo uno Che, Pancho, qué onda Ya va, ya va Ya va, ahí, tuve que cerrar el juego Acuérdense que mi máquina no es la de ustedes Ahora ya no es en serio Ya, ya está Eh, Cotto, haceme acordar cuando termine el torneo Háblame Tengo un repetidor, creo, de más Bueno, qué va a ser Eh, haceme acordar Cotto, Cotto Eh, Cotto Dí el Luka, Dí el Luka, Cotto Dí el Luka, Cotto No, 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 tengo uno Sí, ya no Gente, me pasó eso Pobre Enzo cuando se entere que no va a dar No está en el Discord, así que te voy a escuchar Ha entrado, dale Sí, digo ¿Está bien Enzo? Enzo, ¿entran tres? Me van a tener que esperar porque primero me va a cerrar la partida que están jugando ustedes Y después vamos a descargar Poné descarga en Mariam Y de postre, y de postre, ¿qué querés, Pancho? Mariam Mariam Porque terminan los 10 segundos y se van mandando ahora Con hielo, con hielo o sin hielo la gaseosa, Pancho Estoy, estoy Bueno, ahora sí vale Cotto, ¿pero vale o no vale, Cotto? Cotto, ¿vale? Ah, sí Ay, Estefa con el sur, ¿te da un miedo amigo? Ay, Marquito, lacra, hermoso Bueno, nos llevamos un super beso A los queremos mucho, a los que extrañamos Bueno, si te va quieres, tío Veremos que no, no, pero bueno Es para, nada, después muteate o bajate el rango ¿Por qué esto, mixto? Tencito querido Mutenlo, Che, porque no puedes Ahora puedo, ahora no puedo Yo lo muteé porque no vamos a dejar ¿A quién? Yo voy a bajar el volumen Ahí se muteó, ahí se muteó ¿Quién? ¿A quién? Lunaz Vamos Panchito Tato si querés darte vuelta Estamos en la misma Andá todo en mi vida Estefan no Amigos estamos todos acá Si Marcos y Maxi se bajan Dami podemos pasar El problema es que Maxi va relagueado Hay uno en reversa ¿Quién es? No, mirá lo que hice Es rojo, es rojo No, mirá lo que hice Dami te abandono Bueno Vine Estefan Vine Estefan atrás mío No, lo freno un poquito a Fe Pero no me preocupa Bueno, ahora está cuarto Que ve re mal Ah, bueno, loco, bueno Che, alguien es un foro ¿Quién se zafara a Marco de él se está aquí a bailar? Joder, no Ay, no, mirá donde metían la estrella Qué manga de gato Dale, que dale Me tiramos mucho Ahora la estrella Nunca me tiraron tanto como en esta carrera Estaban todos vistos infumables Pone contento a Tommy que le digas Literal Es como Ronaldo cuando dijo Me gusta que me chile Está Mariano de vuelta Mariano Eh Sí Mira, no es eso A Pancho que somos el mismo equipo Marcos me va a mandar a volar en cualquier momento Colo, anda a la derecha, Colo Viste, yo dije que me vas a mandar a volar No, no me sale con la derecha Ahora correte Dami Qué jugada No Estaba yendo bien Qué raro que Fe no la estoy ganando, chabón Fue que me electrocutó, loco Es que electrocutó Uy, la bomba Fede me electrocutaste dos veces No puede ser Que diga que me está toqueando Que diga que está toqueando Fede No, Tato Me dio una electricidad Cotto Una electricidad Marcos Y una electricidad Tommy Y darme vuelta Me dieron vuelta No, Gonza, horrible lo que me hiciste No, Gonza, horrible, horrible Pero no hice nada Exacto No, no hiciste nada O sea, sabés que te voy a matar No puedo creer que gane Fidler, chabón Esta tenía que sumar Ustedes le hicieron el posible la dos Primera vuelta Dije ese, me cae No puedo creer que gane Fidler Tato, agarró la estrella Qué bronca No sé dónde está, amigo, acá Me encantó Sí, me encantó Me encantó Impresionante Bien, Stefa, sumando Esperón, que yo no tengo una forma No, está cuarto, cuarto Listo, Marian Debe estar buena, por acuerdo Nunca la jugamos a ver Es re difícil Oh, qué bronca, chabón Pisa, chabón, qué bronca, chabón, qué bronca, chabón, qué bonca... A ver si puedo ir al baño Ah si, abrime la puerta Era a la derecha, ¿no? Porque estaba al revés Oh, pero lo que venía en atrás Ah, yo tengo el control al revés Porque doblé a la derecha y fui bien Me la había creído Tengo la pantalla espejada Con razón jugaba mal, güey No ¿Quién es que está haciendo su papa con la axila? Dale, Pancho Hermosa, hermosa, hermosa No te rían, no viste nada Vení para acá Vení para acá No, le dije antes de joder Esta pista la jugamos siempre, mania No Es aceite Diabólico El aceite ese me mandó a leer, John Maxi, ¿puedo leer un libro? Uy, colo La asada Harry Potter No, perdón, perdón Nada, igual fue re mentira Sí, nada, tranquila Estamos acá No, el Lord, el Lord, el Lord, el Lord, el Lord ¿Está ganiendo, Gonza? Pero no entiendo cómo no se lo comió a Dami Come esta, Gonza No No, no es No, no es Dios, amigos Ah, me pasa Marco ¿De dónde salió Marco? Mariano Mariano lo que hiciste te vi venir Lo peor de todo que la transmisión del Rebol sería Mariano yendo a Rebol Jajajaja Jajajaja El chaval lo vi venir Jajajaja 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 Qué suerte que tenés Marquito Se confundió, se venía riendo Jajajaja 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 Buah Uh, me puso una bomba en la cabeza Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Lo gatillo Lo gatillo en la ceja Dami, me acabo de chocar fuerte, por favor, sacame la mancha ¿Qué es de pedo, loco? Muy agresivo esta estómica y la destrucción Ahí me acerco a Maxi, estoy a 30 Ah, que lonca Jajajaja Jajajaja Bueno ahora no nos vemos Mariano Parate Mariano, parate que ya en cualquier momento Che, mano, mano, ¿no le ganaste todavía? No le gané a nadie todavía Tienes que correr ¿Por qué no me jugaste a mí? A mí me ganás Eh, o sea ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Puede ser online 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 Ah, mira lo que le cuesta hablar en inglés al coño, por favor Se me traba la pera Obstáculo Cuidado el shock grabador Eh Cuando en la misma PC Es más fácil Que En línea En línea Como se me da vuelta a la ropa Fue buena la electricidad, Marco Casi, casi Sí, fue buenísima Es más, me tocó Sí, por eso Cuando te veía bajito Lo llegaba, frenaba a Marco Y lo decía caer mal Y te mataba, Coto No, chavo, me están Pero Haciendo pelota La primera vuelta te hice la cortina, Pancho Sí, fue hermosa, amigo La que hiciste a Marco No te alcanzaron más después No, no, no Dale, Mariano Fue de cohete Pero fue buena Dale, Coto Me tocó la estrella Por favor Che, la estrella ¿A quién la daba? Cake Yo no Falta Coto Esta Cake está en el tercer puesto de la Libertadores El lugar al que nadie quiere ir, la verdad Igual yo prefiero jugar ahí antes que Antes que quedara fuera en la fase de grupo Claro, hay que llegar ahí Estaba miedo Marquito, se puede saber por qué agarras por ahí Me molesta ¿Por abajo? No, mirá el aceite Chavo, Coto Uy, con aceite Se reyeron No, no, no Qué de aceites, qué hay Lo más triste es no verlo No, no, no No, no ¿Cómo lo vas a ver si no se ve nada? Por eso digo, lo más triste es no verlo Encima que está tosío Bué, gracias No, no, qué colo Colo, el colo, fuerte Me mataron No Vamos a decir ralando el cuero No Un viejo amigo, Mariano Mirá, tenía la pila pero me tiraste No Cato, otra vez Cato, frena por el amor de... Yo, si hay aceite, Cato Ya, ahí está Y vos frena Toma 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 Uh, la que te hicieron, Fede Ah, qué, qué, qué Paredes, con él Amigo, es horrible Ay, Dios mío, qué cantidad de aceite Hace tanto aceite Ay, no, el aceite es Toma Che, muchachos De los puestos que llevan Calculen uno menos ¿Por qué? Correcto Uy, perdón, Pancho ¿Qué pasó? Tenía uno con la pila que lo vi volar Se buggeó Fede Ay, Enzo, sos de queso Sos un queso, Enzo No, no, el aceite Ah, el aceite, no hubiera aceite ¿Dónde va, Malo? ¿Dónde va, Malo? Yo también me pregunté cómo te chocaste, Dippon Pará, Tommy, por Dios Tenía la pila, Tot ¿Qué va primero, Maxi, no? O Marco Sí, me recompré que no había nada Maxi, Maxi Yo estoy quinto, chavón Paren con los aceites Por el amor del... Paren con los aceites, ¿por qué? Y todos los ponen en el mismo lugar, chavón Uy, me perdí Marco, ¿qué está ahí? Tato ¡Ale! Tato, para Pancho, me acomoda, se ve lo que... ¿Ahí también? Ay, no, yo lo voy a matar Lo voy a matar, lo voy a matar No jugaste el Fórmula 1 de ahora Dime, lo que no hizo acá, Dios ¿Pero qué querés que haga? Tengo una serie de cosas y media hora No, Dami Hola, Maxi ¿Te molestas si te tiras el vacío? Tato, ¿cuál era tu elección? ¡Ale, volta! ¡Ay, volta! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Cuarto, quede! ¡No sé! Perdón, Maxi No, hice la carrera del año Nos electrocutamos entre sí, Dami Yo jugué re mal encima Pancho, ¿te molestas si te tiras el vacío? No, no, toma No Chao, nos vemos en el colo Listo, listo Pará, pará, pará Primer punto Primer punto para colo Bien, Gonza, bien Mariana, estás sin puntos Tomá, todos afuera Si jugó, vos cargas para atrás Ahora sí, voy a servir Che, igual le esperá que... Coto, poné pausa Por favor, que sea una buena pista Pausala, Mariana Mariana, pausala Pausá, Mariana Che, Marco y Fede Unéamonos porque se nos va Maxi Están tirando todo No puedo correr, John Estoy muy enojo Es que a Maxi no se le puede tirar mucho No, a Maxi es imposible tirarle Es un asco Poné pausa Le voy a comprar un cable Son estrategias, muchachos Son estrategias las de Maxi Encima Que juega con lag Está peleando el balón de oro Es increíble igual Algún día quiero ganar 4 campeonatos Avisá cuando vas a mandar Te se lave las manos ¿Te lavaste las manos? Uy, ahí vengo Igual Si, no te las lavaste De acá te veo Si, de acá ¿Puede si no tocas nada? No, 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 no Se me refuelo, Gonza, perdón Tampoco te calenté conmigo Por no tener la mano limpia Si, pero me Me contagiaste La No lo puso Gonza, perdón Se me refuelo, Gonza, perdón Igual ya vamos bastante bien Pero bueno Ah, bueno Ay, Estefa va a haber lagado Uy, cuando tenés una Y te toca otra No, no sé Se cancela No, no, pero Aguil Como asesinado Mejor que nunca Yo sé que en esa En esa curvita Nos vamos a dar vuelta, Marquito Vamos, vamos Ven, quedame En la última curva Uy Ay, el clima me toca en la boca Hola, ¿pasó en black? No, no, no Exploto en el aire acá La hice a propósito Chabón, tiré la bomba Y me explotó a mí ¿Cómo puede ser? Pasó exactamente lo mismo Tiró el gallito falso ¿Por qué? No lo tiro más en este mapa Marco no sé qué le pasó Cuando... Pero que está La bomba en el aire Hola, Coto Hola, Coto Toca la bomba Está alagueado, igual Me preocupo con tenerlo Maxi tan cerca Bueno, Fede Llevate los 7, tranqui Pero igual tengo 10 puntos Que no... No tiene que sumar Maxi De acuerdo Qué detestable que sos, Enzo Qué detestable que sos Coto, ¿cuánto está de adelante? Acá, nomás Acá Uy, le erraste Me vas a pasar, Marquito Me vas a pasar No, Enzo No, Maxi Está cansado No, Maxi, te odio Con el alfa Igual Enzo nos arruinó Vamos, Boquita Son malísimos Cállate la boca No, Maxi, la verdad Asco Dijo Tommy que fue al baño No llegué a notar Marian, no la arranque Marian, casi que no llevo ¿Qué son estas pistas que están poniendo, che? Perdón, no Las que estaban ya de principio Bastante clásicas Hola, Atlanta Perdón, no Alguna en la que sea bueno, por favor Es que soy malísimo en esta pista Y tenés que comer verdura Ya que el baño lo tiene en el patio de la casa, al fondo ¿Qué fue al baño? A la letrina va Ah, pero se turnan para ir al baño ¿Por qué no van todos juntos? Sí, la verdad Yo no entiendo por qué van al baño Tenés que ir antes Es como ir al cine Hay una carrera que no vale Que no cuenta Durante esa carrera se va al baño Hay una estrella ¿Alguien la ve? ¿Qué onda, amigo? Sí ¿Y la queréis ir a buscar? Todos vamos a ir por eso La veo La veo A las dos en punto Ay, quedó la... ¡Graciado! ¡Dale, Tommy! ¡Toma la bomba! ¡Toma la bomba! ¿Podés creer que se la tiró a Estefa, que era mío? Pero igual, justo tocó la estrella ¡Guarda eso, guarda eso, guarda eso, guarda eso, guarda eso! Hay uno que estaba a vuelta, ¿sabes? ¡Vamos, polo! ¿Cómo andás, Tommy? Bien Ah, Tom, me fui para el agua Qué mala suerte Igual no me tiró el tato Me tiró la bomba mía Ah, a ver Igual no sabía que era Si era Maxi Por eso lo que sé No, me comí el aceite Ah, basura Basura No Era buena, era buena Pero bueno No, 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 Greta ¡Otra bomba! Desde que empezamos a jugar Ya me comí como 10 electricidades No, encima ¿Quién fue? ¿Colo? Horrible, polo No te diré nada, pero Bueno Me electrocutaste No, ¿Quién tenías? No, yo no fui Eh, chao, Coto, Maliu ¿Quién no me electrocutó? A ver, pasa, dale, pasa Tomás A ver, ahí voy, eh Tommy, te voy a pasar Chao, Coto, Maliu Sucio Debe ser la primera vez en toda mi historia re bolística que gano esta pieza Re bolística Re bolística Te voy a ganar nada, todavía no sabes No, palabra no Ah, ¿sí? Eh, ¿cómo es que te pasa ahí tan rápido? Ah Ah A, no llegué Estás a tu casa Mariano, chas Mariano, chas Mariano, chas Tienen un problemita, te digo Tato, tu micrófono Ya está, Mariano Se le conectó a Tato Tu micrófono está Sí, está agonizando Está en cortocircuito Ahí está, ahí me escuchan Ahí está, ahí está Le agarró un ataque No, no, estaba en la cancha independiente Sí, sí, no, yo también Me estaba rompiendo el dedo Era el ki de Dragon Ball En la cancha del rojo Estaba transformándose En la cancha del rojo En la cancha del rojo Me dan las piedritas Muy buena, muy buena referencia Cotto, muy buen chiste Esta vez, sí, muy bueno Vamos, gracias Estás torrezando Ahora no hago ninguno más En 10 años Ya No se me ocurrió el del chiflido Tuviste rápido ¿Por qué chocan tanto en la salida? Pero aflato De un poquito de un metro De uno por uno Igual, esa arrancada es asquerosa ¿Qué? ¿Yo qué? Era vos No, pero ¿qué fue que se cosó así? No era el colo, era yo No, Maxi ¡Tommy! ¡Muy mal! Yo, la verdad No quiero tener una compasión Eh, perdón, al otro Chao, cola ¡Epa! No, entró Enzo estaba, eh Enzo estaba Yo lo vi, Enzo No, en esta carrera No, la carrera, la carrera No, la carrera No, la carrera No, no, no lo haría Si, entonces No, yo lo haría ¿Koro pone cada regla? Che, Marian Marian, ¿me escuchás? El otro día hablé con Guigo ¿Viste? Con Guigo, le tiré para jugar Un torneo multiversal Multiversal Y me pregunta que quién era, ¿viste? Y yo le digo, nada, juega el juego con unos amigos En el canal de Mariano En el canal de Mariano Conte, le digo Soy multicampeón con 60 copas, güey ¿Y sabés lo que me dijo? ¿Quién es Mariano Conte? Me dijo Eso que habló con vos, no sé ¿Cuántas veces habló con vos? Bueno, pero sabés quién sos No, Tato, Tato Te re confundiste ¿Quién es Guigo? Mi sámpira que siempre está Digo lo mismo Bueno, gracias, loco Yo también lo quiero Sí, sí, es que fui yo, pero No puedo jugar, Chon Guardo la dirección del tono Haciendo la vida imposible Vení a casa, Cotto Te espero, humano a mano Justo me agarraste la bajadita, Cotto Muchas gracias Muy buen servicio Puedes creer que me choco con la cosilla Está chocando mucha, digo Sí Oh, el chip, por Dios Ya cambié el chip Iba primero en la... No, Mariano Fede tiene un problema con este Chon, no te perrono No te quería tirar el saca vela Ahora te lo voy a tirar ¿Tirácelo, tirácelo? No, me veis y me tira el chon Salva hacia el sodio mutuo que tenemos Pero iba a tirar a vos, Tato, para sumar, pero bueno Ya, tal, loco ¿Estás sumando a Pancho? Sí Pregunto de curioso Se chocó el colo, se chocó bonza Apa, apa, entrenando Se chocó pano en la caracola, dice La caracola Se quedó ahí, chabón No, es chabón ¿Me viste? La velocidad de fe es increíble Si, Pancho no está hablando ¿Cómo que no? Sí No pucho yo tampoco a Pancho Desde hace dos caritas ¿Quién le manda a doblar tan cerrado? Son tan tontos para disimular Acaba de hablar y le contestaron Y me contestaron Se contestó Pero si no se lo escucha ¿Pero quién habló? No lo escucho Ahora no se lo escucha Como ayer en la reunión, Agu ¿Se me escucha? No Ah, ayer no fue Le debo esta victoria a Enzo ¿Los hermanos se lo escuchan? Tengo un saca Listo Lo que le dan en la compra Que siempre que le dan el comentario Dice ¿Se me escucha? Y no da tiempo para que le contesten Y ya empezó el comentario Capa, qué pregunta, ¿no? No, dale No, dale No, dale No, mi amigo Ay, guay tuve Pensé que era por el séptimo puesto No duele tanto Coto, estás corriendo con el volante Me besó, Tampito me besó ¿Coto con quién jugabas? Coto con Marcos Es manual Esteja, le das perdoname Pero tengo que mutear, hermano ¿Eh? Es insufrible, ¿no? Ah, pensé que, perdón Pensé que estaba muteado Perdón, Ian No, ya está, Marian Ahora estoy con el lomo Voy a romper todo No gano una Va, tontón Uy, esta carrera ¿Cuántas quedan? ¿3 carreras? Son 15 nomás Estaban de ¿7 nomás? Sí, ya hemos corrido 15 No, pero que arrancó Gonza, Gonza arrancó Gonza no arrancó Gonza no arrancó, reení ¡Qué caramí! ¡Bacha, rayado! Voy a pedir reenicio, Gonza No, 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 no Puedes pedir Está ahí, por favor, Gonza Me rompiste todo Dale, que termina la primera vuelta Dale, dale, dale ¡Pero escribí en el chat, flaco, dale! ¡No, no! No sean así Che, yo voy por la segunda vuelta Voy por la segunda vuelta Hay que ser, Gonza Esto es la segunda vuelta Dice Estefan ¡Ja, ja, ja! ¡Deja la F! ¡Se me rompió la F! ¡F en el chat! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, que te dio! Tú estás configurando, bro F en el chat por el colo ¡No, no me la escribe! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero ya lo había pasado Ya está No estaba en la fe de avisado Ya me avisó Ya avisó Ah, sí, tío, joda, joda Igual por qué no avisa que configura Por favor No, Coto Mira, Pancho también La salida acá es horrible Enzo tiene la estrella Mirá que hay jugadores Pero siempre me choco con datos El rébole es un juego en el que maneja el 16 Estefa, se maneja el revés del auto Ya sabía Así manejan los pros Estás en un sanguchito, Pancho Coto, me pisaste, Coto Pero estoy atrás tuyo, no sé cómo Ay, Enzo, querido Siento que tenés algún plan Está bien, María La que le hice a Marian sin querer Ah, bueno No Maxi con electricidad bugeado Tato Vamos, noveno y décimo La pregunta es Ay, ¿por qué no está laviado? ¿Pero qué sable láser pedorro? ¿Quién inventó el sable láser? Yo, Lucas Eso iba a decir No, no, el chiste de Coto fue el mejor del día, ese no Pancho, está sumando, ¿no? Quiero creer Décimo El chiste, el chiste del día suma un punto para el MVP, hijo Uy, Marco, casi te electrocuto, Marco Menos mal que te fretee Pero el dado, pedorro No, 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 no No, no, no No, no, no Déjame alcanzar al número No, no, no Termino, Maxi Acá Tío, amigo Pancho, todavía te estás revolcando, Pancho Sí, sí, sí Es que acá no estamos peleando tanto Que lo de adelante Esa es tierra de nosotros, no es tu tierra Al fin recono Gracias, amigo A ver, ahí voy Panchito Ojalá no te trabes porque Ay, que hijo de perro No, Coto, no No, Marianito, Marianito, papá Ahí está, chau, a tu casa, Panchito Mirá, Dami, vos Te voy a disparar, pero vos elegí Los tres de uno o de a poquito Tato Tartaron chocarte tanto y después me decías tu gajo ¿Qué hace Tommy acá? Tiráselos a Tommy No, tenía la electricidad o la... ¿Qué la tenía, Colo? O la batería Tenía la pila yo Tato, ¿qué es en la fábrica del cine? Yo la agarré Amigo, jugué a los... Ay, que hijo de perro No, amigo, pará, dejá de hecho Acá No, 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 no Uno solo pasa, Pancho No, fue una mentira eso Fue una mentira, Marco Lo vi No, este es eso Leí algo, no Leí la tata ¿No? ¿No es que si estaba a 30 metros de marco? Dios mío, te pillo Amigo, te pillo Amigo, te pillo Amigo, che, abrí la puerta Dicí a papá que no usen el internet en sus celulares Perdóname, Dami, pero estoy teniendo un patrónoma con... Yo te dije comprar un repetición y no... Los Toscadiños Pobre Pancho, amigo Te gané, Mariano, te gané Mirá, hay chance, hay chance, Pancho, pero bueno Y de la nada hizo la... Hizo la de Slenderman y apareció delante ¡Oh, Santarini! Aparte tenía cohetes para tirar, nunca estuve cuando... Sí... Sí, lo vi, lo vi ¿Coto? ¿Qué? Eso... Desapareció Maxi... ¡Para nada! Estefano, por Dios... Se frena el mío, el chabón, siempre lo mismo Hay 80 autos, pero el que te choca siempre es censo No, es Tato, no, es Estefano, 100% No, para mí es censo No, para mí es censo No, para mí es censo Todos los caminos conducen... ¡Uh, Maxi va a la guiadísimo, ojo en el puente, muchacho, con Maxi! ¡Hola, bro! No sé... No, no, Marco, comí el aceite y podés creer que no me caí, no sé cómo No, mira, se quedó en el borde Derrape como... ¡No! Derrape como Tokio Drift No, mira, voy a poder aparecer, te voy a poder aparecer Uy, Maxi, no sé si vas adelante o hasta atrás Y no, está atrás mío A mí no sé cuánto duró a Estefano, no sé cuánto duró la pila a mí Bien, Tommy Estefano Lunas está en la corriente, hermano Ah, Pancho, Pancho me lo introdujo a Maxi, no lo vi Es horrible, sí, no, es horrible a mí Es últimísimo Al pobre Maxi De a 16 personas no es imposible Pésimo Oh, eso, tío, me lo he ficado, güey Probablemente a las 4 vueltas cruzás bien el puente Al primero sí Hay un aceite, Pancho, guarda Sí, lo vi, lo vi Quedo con... Yo en el puente no me suelo, me suelo caer en otras partes cuando te estiras Yo si hay aceite en el puente ya está, no nos puede hacer nada El puente... La subidita cuando arrancás es complicada Sí, por ahí se chocan todos En la salida es lo que voy a decir Sí, están los toscos ahí que no saben qué hacer La salida de Estefano me mató, güey ¡Chau, bolsa! Ay, había quedado el tercero, no sé cómo Ahora estoy yo tercero, cualquiera Sí, sí, Estefano segundo creo O algo así, no sé Se chocó Está primero, Marquitos Está, está por lo menos acá Está Gonza a 5 metros el único queriendo... Quiero tirar la pila No, horrible, Gonza Ay, dale Horrible, encima te chocaste Te chocaste, Gonza Con la electricidad encima creo No, no, la electricidad la tiró a Marion Marion fue él No, Colo, Colo, Colo Colo, horrible Hay un aceite en el puente, hay un aceite en el puente Estefano... Tenemos un 3314 3312 Ah, vale Es otro código, Tato sabe, se sabe Ay, dos Para que me voy, para que me voy Claro, es el 3314, dos aceites Che, literal, a Colo lo arruinó el aceite Ah, bueno, ahí pasó Nos chocamos con Gonza en el puente No, le puso dos veces, se me va a electrocutar Coto, gracias por embujar Bien, Colo, bien, Colo ¿Dos veces se le electrocutó, no? ¿A dónde vas, Marion? Malo, horrible Coto Ya estoy Ay, Coto No sumó Maxi, bien No sumó Maxi No sumó o dentro de poco va a aparecer Maxi ahí, pum No, Maxi va adelante mío No Ah, se me cerró No sé, no está, no está Maxi No, se me cerró Ahí dentro Para mí se le salió cuando nos electrocutó, Pancho Porque después no lo vimos ¿Cuántas carreras vamos? ¿Qué es el final, a Atlanta, Stefa? Atlanta siempre Siempre va a ir a Atlanta Ah, manda, manda Pero falta Maxi Falta Maxi No, Maxi, pero A Atlanta siempre es la última Maxi, está seguro Está, Maxi Está delante tuyo Uy, Maxi arrancó con... No, investida No ¿Eh? Desapareció Maxi No apareció Tommy, si le hacemos bien a otro Vamos tranqui Yo no tengo problema, pero Si te voy a pasar, no me toqué No Pero no tocarnos Si querés tirame Tirame el podio No, Coto No te la puedo creer Veníamos los... Veníamos los seis primero Ya vengo Tres veces Pero a qué vas, chabón Ya te fuiste A tratar de solucionarle el internet a Maxi Pero si te aviso Tienes que reiniciar ¿Qué es que te tengo que explicar todo? Es que Maxi Chicos, me voy Espera, me agrada la alargada Digo, ya vengo, ya vengo No lo puedo creer Acá No, te la puedo creer Marcos, ¿la pasaste vos o...? Si A Tommy la vacuna Si, vos tenés la vacuna Che, ya me siento re mal No sé si me parecí igual Vamos Ya, ya, vamos Ya fue, me quedo acá Marcos atravesó la cosa Salí, Tommy Tenía... ¿Alguien veo a eso? Gonzalo, ¿viste eso? ¿Viste? No ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Pancho! Lo electrocuté Bien ¡Ay, Estefa, me la guiado también! Viene Tommy a 50 ¡Chau, cuento! ¡No! ¿Qué me crees? ¡Pasá, pasá, pasá! Dios mío, odio... ¿Qué hiciste? ¿Te chocaste? Sí, no... ¡Oh, Maxi la guiado con la bomba! ¡Dios mío! Tranqui, tranqui, sumá, sumá Estefa seguro que suma acá Tommy, ¿no te crees? Bueno, Maxi... ¡Ay, Estefa! ¡No, peores, Tommy! Sí, me tomé la temprana de 37 Uy, estás re fría ¿Cuánto? 37 Pues tengo fe Bajalo, bajalo No, 37 también Ah, seguro No, EW, EW Guarda a Pancho con Enzo Guarda a Pancho con Enzo Maxi que va a la guiado Aparece atrás, Mechuga y se puede para adelante Es imposible Vale Uy, Tommy Casi me hace traer Bueno, si Maxi no está bugeado Creo que gano yo, Pancho No, Maxi está bugeado Pero parece que le sacás distancia Y según acá, 20 No lo puedo creer, no lo puedo creer 35 Yo le saco 120 a Tommy Bueno, bien ¿Qué estás tercero? No tendría Pancho, en el saltito hay un aceite Guarda No, no lo agarré No lo agarré Conza, ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? Me ganó Maxi ¿Ah, te ganó Maxi? Sí, porque esquivé el aceite y me caí Marco, es imposible que te pase eso Si vas corriendo, lo más tranquilo Uy, qué pelita al final Igual hizo una carrera espectacular Cuarto ¿Cómo llegó Maxi primero? Sí, se llama LAX Y bueno Listo, vale Sí Igual Maxi corremos muy bien Sí, hoy, esto no lo digo Sí, pero Muchos corremos bien acá Pero si no te cruzas con nadie Uy, buena pista Por fin está para la fórmula 1 ¿No le va o es muy complicado? Tú no les pudo tirar tan poco Parece que es muy chiquita Sí, Maxi Tampoco nosotros Es como que corriera solo No, acá la f1 es horrible acá la f1 Porque tenés frenado todo el tiempo Más que nada que se pueda correr Me preocupa ¿En qué sentido? Yo no lo puedo creer No me contó ninguna vuelta O sea, Maxi está tardan mudiando, ¿no? No Esto con pickups, amigo, sería un desastre Bonza, ¿qué pasó? En ese principio no me salté ninguno ¿Cómo vas, Pancho? Uy, ahí empezó a pasar Maxi Maxi pasó como un colecto cualquiera Maxi se abunda Esto lo veo bien ahora Por ahora lo siento bien No, no te la puedo creer Como en el zoom Cuando se larga todas las palabras de golpe Sí, sí Muerde el piano Marco y se va Piano este más cruz Me parece que está con ganas de chocarte Con la mitad porque es una pelea, amigo No, Gonza, salí de acá, Gonza Piano es toda la parte Uy, sí, Gonza Sí, sí, Gonza Tatito, dejame pasar, Tatito Cuidado, Marcos Cuidado, Dami ¿Esto es el equipo o no? Tatito, déjanos, Tatito Bien, Dami Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Viene Marcos a vos No te vas a chocar en esta, por favor Están los tres solos, amigo O sea, va, solo Se entiende ¡Ay, no, no! Marcos Lo bajé, lo bajé a los dos, lo bajé a los dos ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Dami! No lo puedo creer ¿Cómo lo bajé a los dos del cuete? ¡Cága este cerco! ¿Cómo le gusta pecar? ¡Qué te pasó! Porque Dami Terminé el camino Y visite que yo me choque Sí, yo me choque Y cuando entré de vuelta Lo bajé a los dos Ya ganaba Viene Estefa Listo, Marín Pasá punto Pará, pará, pará Piero punto Maisy Piero punto Maisy Faltan cuatro pistas Cuatro Lo escribo Nadie escriba, por favor, Che Dale Ahora escribo Ah, no la ganó ya Eva Listo Ah, está una de Marco Yo jugo a Dami Entonces el equipo ¿O no? Sí, pero Tommy, Colo Max y Colo ¿Con quién juegan? Con Tommy No, no Yo juego con Marco Tommy, Max y Juan No, estamos nosotros con Mariam Ah, Mariam Ah, no No, no sé Yo 10, Estefa 15, creo Y Jodo no sé La diferencia la hace el tercero nuestro Queda Cachorce Sí Vamos, muchachos No, Estefa no me choqué No puedo empezar, chaval Mariam, empezaste a dos por hora Todos sabemos igual Mariam No, tatito Bueno, estoy con Marquito atrás Me siento, me siento bien Me siento bien, me siento bien Ay, perdón, Estefa Le agarré mal la curva Nah, mirá cómo salta el auto asqueroso Bien, Enzo Ah, no, lo bajó Pan No, yo Me va a alcanzar, así que tratá de pasar Estoy un vicirazo Me cambia la posición Maxi, Tomi, Maxi, Tomi, Maxi, Tomi Hacer lo que me hace Maxi, ¿no? Ya, vuelo Papá No, Pancho, no sumo Voy a tratar de sumar resto Por lo menos me estoy sumando Estoy 3 Se cayó Tomi también Estoy 3 peleando con Mariam Lo mal que lo tiene No, el aceite ese que clavaron No lo puedo creer No, me tiró Otra vez la voz No sé qué pasó Mariam, Enzo Quiero romper algo Ah, mirá lo que le hace el auto Bajalo, Bota, bajalo, Bota Semejante carrera Si ¿Quién es el que está en los árboles? Vamos No puede ser como pasó Pancho, Tommy, no entiendo Me fui re recostado Me fui electro botado y me fui re recostado Ay, quedé quinto ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué en tanto? Ay, Dios No, qué no está, no ve, no puede ser Vamos Sí Yo no sé qué brujería hiciste Ay, amigo ¿Cómo que es tu máquina? Ay, Gonzalo, me sacaste la... Esperá, esperá que llegue Mariam Que veo los puntos No, Estefan, no Qué graciado Marcos Estefan, querés que digas con las cosas Andaría fechura No, no sé si el juez Listo ¿Cuántas carreras faltan? Dos, tres Cuarto Pancho, el aceite se me condenó ¿En serio lo agarraste? Pensé que cuando no te habías sacado un metro No lo habías agarrado Ah, pará, pará No, sí Ah, pero a mí también me sacó El mismo que te sacó Me sacó a mí Por eso aparecimos en el mismo lugar ¿Qué es todo? No, me pongas esta pista Yo también me agarré Es buenísima Me hace mal al corazón Me hace mal al corazón esta pista La pista de Argentina esta ¿Qué onda? ¿Qué le pasa con mi mamá? ¿Qué le pasa con mi mamá? Hola Volví Pará, que hay alguien que seguro no le carga Pará, entró Enzo Enzo, ¿vas a jugar? Sí, sí Estoy jugando Sí, pede Más fiel a la guitarra para jugar No quiere jugarla No quiere jugarla Pero Alguna pista buena Enzo, la última es Atlanta Ah, bueno, bien Espera entonces Jamás en mi vida voy a ganar Atlanta, loco ¿Cuánto falta para...? No ¿Cuándo? Contra Nahuel con un subre No No, Marco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dami Estábamos electrocutados los dos, Fred Yo no estábamos electrocutados No, no, no Ay, el aceite ¿Qué juego de porquería, loco? ¿Por qué lo seguimos jugando? Sí, es malísimo ¿Qué pasó acá? No, es que le hice a Marquito ¿Cómo se abrieron las aguas? ¿Cómo se abrieron las aguas? Vamos a darme No, 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 vamos a la final No, Tefa Tefa No, ahí me vino Por acá No te la puedo decir Uy, Tommy Te fuiste a la nada, Tommy No, no La estrella se puede agarrar No, estefa Este y Venecia, amigo Ay, Dios Me pasa feo, no te tiro nada Porque yo sé que me choco en cualquier momento No, no Si Damián tiene unos problemas Maneja, no, yo no lo puedo creer No, bueno Ay, Dami Uuuu Ay, casi, Dami, casi Hice un desastre En la semi, era Dami Venga, me tira No, Tío Ay, el MVP la temporada pasada era Damián tiraba Bueno, pero Ahora Bueno Ahora lo arreglamos en el PS Ahora lo arreglamos en el PS Algo Algo Por fin tengo algo para decir Está bien No Como los derriba cuando no tiran la de la B Si es afuera Claro Toma la bombucha Que linda Ay, Gil Pensé que no llegaba Uf, serio Siempre exódialo Si, Gonzalo Si, Gonzalo No, Marquito Che, Dami De alguna manera Terminó ¿Quién va viejo? Vamos, Pancho ¿Quién va primero? Maisy, ¿no? Pará, pará ¿Quién dice que Gallardo Mejor que Russo? Ah, eso es una mentira Bueno, hay un periodista Que dijo que River Podría jugarle mano a mano El chip y Barijo Seguro Aguanta el chip No, pero igual No sé si es mejor El ruso Que Gallardo Gallardo hizo más ¿Qué dijeron? El mundial de clubes Pero el de 32 equipos Muchachos El tiempo lo dirán ¿De Europa y América? De los campeones ¿Qué hace acá, Gonzalo? Y clasificado histórico Creo que no Entonces Ay, Fede Me estás cansando Con los misiles, Fede Le clasificaba a River Creo que Boca Independiente Tiene que estar ahí Pero no Pero no Entonces Racing Que tiene dos Apertura Ganó Maxi No No sé si me garpa Más un mundial así Que Lo que quiero es Lo que quiero es Ver a Messi Levantando una copa Con Argentina Nada más La del Brindy La del fin de año Claro Con Argentina Dije ¿Vieron lo que publicó Messi hoy? No para de terminar primero Viene Estefa Viene Estefa Ya lo sabemos Marquito Ya está Mariano ¿Qué faltan? ¿Tres? No Alguien Broken ¿Qué faltan? ¿Qué faltan? ¿Qué faltan? Yo juego para adelante Está horrible El que tira a Maxi Se gana la copa Del Sí Baje nomás No, pero Maxi todavía Del malo Si no es medio chupa Medias de Suárez Pero es imposible Se que puedo jugar mejor yo Alguien se cruzó Sí Sí, si no gané muchas carreras Sumen todas Sí Quise estrenarme Chocar a Maxi Y comerme a Dami Pero no me salió Ninguno de los Yo con comerme a Dami Estoy bien ¿Qué? ¿Qué? Uhhh Ah, pa Bueno, si venís Le anda bien a Maxi ahora Le anda bien a Maxi Eh, equipo Boca Perdónenme Lo voy a matar Pancho Quiero un plan de equipo Corte Pancho Y seis libertadores Con mis ceros descensos Lo voy a traer Chau, Coto No, me voy a sacar a bailar Creo No Ay, Dami Yo te voy a ir a buscar, eh Colo, ¿cómo estamos? Para el pez ¿Por qué? Es frío, frío Me olvidé cómo se fue No, eso No entendés que soy tuyo Juguemos un Among No tengo a nadie No tengo a nadie No, no Hola, Goncita Sí, yo no me lo sé Choco a nadie Che, Messi no es medio ¿Quién va primero? ¿Va primero? ¿Fede o Maxi? Dale, LOL Viene Brunito Y se queda todo Chau, Gonza Uy, bien Entonces no lo llamamos Brunito ¿Por qué elegiste Chau, Gonza Si está atrás mío, Gonza? ¿Quién va primero? Porque lo choca en el aire Está, aparece Fede Pero debe ser Maxi No, Maxi está con De acá De acá Ah, bueno No, está bien De acá Ah, bueno Más que Martín Tommy maneja No, no entiendo Que le dices a lo demás Pobre, pero Ahora voy yo Ahora voy yo No, ¿Ahora qué? ¿A qué hacemos? ¿Qué? 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 Pancho Pues chico Me basaron todo Ahí tengo ¿Qué estás comiendo? Hola, Kodo Hola, Kodo Te llevo una cosa que fue como que Sabías que era En realidad estaba esperándote por el otro lado No sé, me trae de lleno tu auto No, no tuvo sentido ¡Ah! Estefa, sacame a Gonza de ahí, por favor Yo no fui, Gonza Fue Estefa Bueno No tenía que pasar Fede Pero bueno Fue Fede, lo vi Ay, Kodo Casi No sé quién sigue No, Estefa Va, Fede Voy a grabar para mostrártelo Bueno, Gonza Te dije que yo no soy Tampoco para que me choque Vamos, Dambi No sé dónde saliste Se chocaron entre tres Ahí, no sé qué hicieron Hola, Kodo Eh, Kodo Baja, Baja Ahora te alcanzo No, te alcanzo No, no puede ser Si, lo bajé a Fede Bien, Dambi Otra electricidad tiene Le saqué Le sacamos 40 Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí me tocó la bomba, querido ¿Por qué es vuelta van? La tres Ay, Contito Vení para acá No, Estefa, Lunaz ¿Quién te conoce? ¿Qué? Ah, pero saco ¿Qué me choco, chaval? No tiene nada Parecido Max Hubiado Uy, Max ¿Pasá, Tomi? ¿No juega más? Y Gonza ¿Tomi no juega más? No me jugás, Kodo Me ganaste hoy Chau, Kodo Chau, Chau Nos vemos mañana Nos vemos mañana, Gonza Dami no juega más A ver si Gonza explota Me pasó Marquis Estoy quinto Dame quinto ¿No? Várense Marcos Te saco Damián Te saqué Damián Fede, ¿qué hace Fede acá? ¿A Fede no lo bajaron 20 veces? Sí, estaba quinto recién Pero se chocaron todos No, estoy durmiendo El gato estaba subido al red La mensaje de documentación Suje y estudiando Dale, Gil Hola, Kodo Siempre me va el electrocutado ¿Cómo es? Me suelo me vas a bajar Así que mejor que lo has hecho Si bajan a Pancho No suman ellos Bueno Porque el artista primero Es la minuto cero Dos pasajeros Vamos, Tepa Ay, Mariano Te tengo un asco, Mariano Marcos, si me querés ganar mañana Elegí esta pista Esa que a bailar es buenísimo Chicos, si quieren algo picante Déjenme ganar Atlanta Y que Maxi no sume Y hay desempate Tiraba esa Jaja, salud Yo lo haría Pero está difícil Intentar que Maxi no sume La de los equipos Cuántas pistas quedan La de los equipos Ya tenés vos y yo ¿Cuántas pistas tenés La misma? Vamos ¿Qué sentido? Amigos, pero Igual como que Estas últimas fechas Como que todo En general Pobajó el nivel ¿Cuánto no ganaba una de equipo? Y encima conmigo, Pancho Jamás en la vida Encima con Dami Gané con Dami A mí no puedo creer Igual La clave Bueno, vos hiciste Muchísimos puntos Pero la clave Fue Estefa Sí, Estefa Estefa Marcó la diferencia Gente Igual vos Gole va primero Y Maxi choca Dios Bájenlo a Maxi Está complicado Yo ya me di vuelta Así que el que venga primero Che Tres boquitas EW Tres boquitas van primero Dejame la ¿A quién se le dejaron? Vamos, Estefa Eso, perro No vengo, Andine Muchacho No vengo, Andine Che, pará Me está llamando Fede Merlo Que no le anduvo Me parece Che, ahí te lo bajé a Maxi Dami Y si habló de que ya Me está llamando Fede Capaz que no entró No, si había dicho que había salido último No, 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 no Lo pido por Whatsapp Lo pido por Whatsapp Pero dijo que había salido último Pero está feo Estaba andando Estaba andando No, 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 piorre No, no, piorre Tiro, piorre Pobre, pobre Pobre Estefa Lunasa, amigo Pobre Estefa Lunasa Yo lo voy a arrancar Si quedo último me voy Y si me toquean Y si quedo último me voy No, porque eso es lo que quiero decir ¿Esto es una amenaza o algo bueno? Por favor, Estefa no te vayas Estefa, por favor Estefa no te vayas Porque no voy a poder dormir Si no te vas No ¿Cómo que rey que sigo corriendo? Si no está en el coco Dejodo, dejodo, dejodo Rey, ahí estoy entrando Me salió la compu Lo sé, cayó un rayo O una amiga de Pan Tiene el AF dentro Pero no había salido último Iba, iba último Y se me reinició la PC No tengo ni idea por qué Pobre Estefa Lunasa, amigo ¿Qué le pasa? Voy a intentar Lo hacer de vuelta Lo voy a intentar Primero con diferencia Había agarrado la estrella Esta de rabia en boca Iba muy bien Boquita iban tres primero A mí me bajaron igual Me bajó Enzo Que no sé por qué me baja A mí si sabe que con el Sure me pasa Y cosas de... Y pero... ¿Pero qué cree que baje a quién? Si nadie usa el Sure No, no Vos me pasás Me pasás en velocidad No, pero tengo que bajar Que tengo uno adelante No puedo esperar que me pase Fede para bajar No Ahí estoy Ahí está No hay necesidad Lo que quiere decir Colo Es que no hay necesidad De que lo bajes Pasalo en velocidad Que me ganás Si tengo poder Te tiro también Último Salgo encima Ahora se chocan todos Salimos últimos Marianito No me choques Todos los Azures Todos a Estefan Mirá No, tanto Mariano No me choques Los que giran para la izquierda Así ante la curva No tienen Tienen problemas Era otro Sure Creo que era Enzo Ay Enzo Dios santo Enzo Enzo No me choques ¿A quién sacó Enzo? Enzo Te hago el rebufo Coto Te hago el rebufo Che Mariano Debo hacer que tu abraza tan lento No tiene sentido Enzo A ganar a Estrella Enzo A ganar a Estrella Enzo No, Gonza ¿Qué ganas? Gonza Basura Lo agarró Marco No, Estrella no Marco No, no, no No, no No, Marquitos Toma Tommy Toma Marco Toma Tommy Tato, date cuenta Que no vamos a ver Un solo poder Chau Tommy Ah, para Gonza 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 está jugando a bajar Vamos a bajar Ahí está Pero por ahí Mariano No aprendió No aprendió pasar el cambio Mariano Mariano Mariano, mientras más fuerte Prendes la W Más rápido Pero prestes la W A la W A la Gonza ¿Qué gato que es? Chau, go Chau, chau Chau, chau 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 Ay, no No, me tocó la pedorrea de esta Y encima agarré el aceite Tiene la electricidad eso Sos muy malo, Tommy Dami, ¿qué vas? Octavo Adelante, atrás de nuevo Igual Maxi suma No, Maxi está cuarto, quinto No sé, Paci No hay eso Está, Cotto Ah, ahí está Guarda, guarda Cotto, no me cierres Guarda Qué basura ¿Qué vas? Buena Buena Uh, chátame Mirá donde se choca Maria No la voy Es como que se choca y se dan vuelta Es como Una ley Porque me están tirando de todo Absolutamente de todo Pasa locura Por el amor de Dios Último Ay, mi corazón Uy, no, sí Fuiste vos, Colón Pancho Me llegabas a chocar y te juro No, no, chavos Me tiran Ay, que yo no Me la dice No le afectó a nadie Me afectó a mis olas A mí Me dio vuelta Estaba cuarto Después me censuran a mí EW Después me censuran a mí Y una partida Por toquear A tu cara Pero en este torneo Sí se vale Ah, no se vale En la Copa de Oro y en la Fórmula 1 No se vale Eh, noveno Iba Dale, dale No, no No sumaste más Y me toquean entre dos En el último En el último Método Mira los segundos ¿Puede ser que se haya salido de vuelta? Chavos Iba a segundo Y me toquean entre dos Me está cargando Yo iba primero Y me mataron Era obvio Hubiera sabido Que se hubiese podido Toscón ¿Sabés cómo los mata a todos? Che Enzo y Estefan nuevo Hicieron más que vos Marian En esta carrera En todo el torneo En las dos En la primera Bueno, yo creo que el equipo Está liquidado ¿Podemos hacer otra amistosa? Ahora sí Aleatoria Aleatoria Dicen Preguntan ¿Cómo quedó el equipo? Máqueme un segundo No, super speedway No, 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 no Super speedway De una No, como siempre Ponganle todo Después no se quejen No, no, no No, dale una Que me gusta el manco Toma Sí, sí, sí A la torneo A la torneo A la torneo Así parejo La que para mí lo ganó La que lo ganó Fue la que le hiciste a Marquito En la torneo En la torneo En la torneo En Miami No, la de Miami La de Miami La de Miami fue muy buena La de Miami fue muy buena también Uy, qué buena que está esta ¿Cómo que no vale? Sí está Fede Esta está buena Está buena Nunca la jugamos Yo la jugué dos veces Hace cinco millones de años Una vez la jugamos Igual de oro No sumo ni a palo Debe ser el colo No, es el esposo Mario Yo tampoco sumo ni a palo Ah, ya me acuerdo Que tiene la estrella esa Rara Sí, una de las palos Hay una parte que Hay un salto que Lo agarrás raro En tranque Fede, ¿qué hace? No dice nada, Pancho Agus, prepárate para el pez ¿Quién se queda al pez? Yo me voy a... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo una mongo? Que no tengo amigos Con quien jugar No, no, no No, no Son de vuelta Acá está el salto Son de vuelta, Marquito Eso, ¿qué pasa con el pez que no te atras? Ya lo dejé, chabón Tato en las de oro Tiene como un power up Ah, mirá, tanto el colo Tanto el colo, mirá ¿Qué pasa acá? No, sí, inexplicable Che, ¿puede ser que sea La pista más larga Que corremos en toda la vida? Llegamos a la vuelta de hoy Ah, yo no sé si yo comento ahí la vuelta Todo igual, Fede, por eso Pero está bueno jugar al gobernante No me digas que no No, no, es súper divertida ¿Están haciendo algún torneadito? De la, de la... ¿Están haciendo algún torneadito del pez 6? Que no Están jugando a... Sí, jugar por jugar Estamos jugando a... Eso, fuiste el que más hinchaste Para jugar al pez 6 Pero los partidos que jugaste ¿Qué crees, Paz? Si no me anda... ¿Qué crees que haga? Si no, ¿qué? Si no me anda, ¿qué crees que haga? ¿Ah, te funciona mal? O... No, el juego me anda bien No me anda cuando pongo red No lo habrás puesto bien, Sean Mirá el... Buen consejo, Colo Muy buen consejo Pará, ¿te hiciste la sesión? Me hice absolutamente todo Y lo hice dos veces a todo Perdón, Tato Cuando... Cuando... Che, ¿Alguno tiene la pila? Yo, yo Sí, Colo, gracias ¿Qué te pasó a vos? La mía Que la apretaba red Y me decía que Desconecte Y vuelve a conectar Que no encontraba Claro, eso me... ¿O Tomi, te queda el pez? Pero yo la... Sí, yo la solucioné Porque había instalado el pez No... ¡Ay! ¡Me iba! Ay, no te escuché Ay, ya llegó el otro Vea, Maxi no lo agarró Después de última... Lo agarró Pero aparentemente lo pasó bien Yo qué sé Es Maxi No, perfecto No, el poncho Es una larga persona ¿Por qué? ¿Por qué eso, mamá? No, Maxi ¿Por qué? Porque aparece de la nada Y bueno Ahí se chocó en los troncos Ah, igual El que no tiene que sumar Es Fede Maxi no me pasa nada Que no sume Fede Ah, bueno Fede no está sumando Hoy me despido Hoy me despido El MVP Yo tengo... Yo estoy con más desventaja Marco Eso, tenés que jugar el torneo O no, así Demostras tanto que dijiste Yo Ah Enzo Me cita Pelu No, pará Yo quiero saber Tomy cómo hizo Para arreglarlo Porque Tomy tenía Almoz Hay que charlar Cómo hacer el mes que viene Para Para ganar Para ganar el MVP Lo que hay que hacer Es que Enzo comparte su pantalla Un día Y nos muestra Y nos muestra los pasos O le vamos diciendo Lo que tiene que hacer Es que dice todo ¿Cómo? ¿Cómo? Me transmití por Discord Y te voy liando Dale Igual Yo no sé Retransmitir por Discord Pero te muestro todo Tengo todo impecable Me parece Discord en la cónfuga Estoy limpio Estoy limpio Estoy limpio Va, no sé Creo No, no Pará Sé que no tengo internet Al peor momento Tírame ahora Porque después me voy a Pero no te puedo tirar No sé Pará El problema que tenía yo Que cuando descomprimí El archivo host ¿Viste que vos trabajaste? Sí Yo entré al zip Agarré el host Lo descomprimí Y lo descomprimí El Lo vamos ¿Viste? Hay un canal Para hablar de instalación Gracias Sí Bueno ¿En dónde lo descomprimiste? ¿En dónde lo descomprimiste? ¿En dónde lo descomprimiste? 732 Drivers Y tenés que buscar la carpeta Que dice ETC Yo lo había puesto sobre Drivers Y no sobre ETC No la borres, por favor Creo que yo lo hice bien No sé Mi papá dice que Mi papá dice que puede ser Por el Windows 10 Puede ser Estamos peleando el tercer puesto Dame nosotros Alguno está jugando El maíz Que está peleando el tercer puesto Con Windows 10 Yo juego Mariano Mariano No te estoy tirando Hace 10 vueltas Y me venía El Firewall A Tato Por le están dando Una onda de humo Puede ser eso, Cotto Cotto, puede ser eso Sí, sí, obvio Pero no tengo idea No, yo quiero jugar más Me quiero romper Y romper Conza, vas a jugar al LOL O no Clasificaste la final Tato, ¿vo jugás? No, Tato No, Tato No, pero mañana saco la salida Todo parecía que saca la salida Bueno Bueno Sigue todo loco Viene ahí, Tatito Gracias, perro Sacala bien No, era una bomba Colo, pará con la electricidad Porque voy a... Pero digo, igual No sé por qué te alcancé Voy a gritar ¿Qué grita? A ver No vas a sacarla Bueno, la gano yo Que estoy primero Yo también fui Vale, por favor Si lo hacen ahora la hora Porque estoy Estoy tercero ¿Quién va? Fede va a segundo Tercero Tato Pero yo estoy a Cinco metros Tato Y Maxi va a tres No decían que pase Maxi Por Dios Maxi está también Lo bajé hoy O sea, tipo No, pero Maxi está uno Tipo A mí me pasó ya ¿Y de Fede a cuánto están? Son 150 O sea Es tercero Claro, es pelea por tercero Ah Y me parece que yo Me estoy despidiendo De esa pelea Sí, ¿no? Sí Bueno, muchachos Me despido Fede me va a pasar Chau No, esto es ritmo No, no, no No, no No, trae me caí Dios mío Tato Adivina quién está Acá adelante Fierro Enzo Sí 100 por reciento Olvídate Olvídate Me choqué igual No, ¿quién fue ese? Ya está Se me fue a ciento y pico Maxi No sé Me chorre chueve Suma, Maxi No, todavía no Por ahora no está Tato Por Dios Igual, amigo De estas cosas Lo que tiene que siempre Pelear contra uno Bueno, o sea El que no tiene que sumar Es Fede igual Fede no tiene que sumar Nada, Fede está segundo Por pasarme No está No está Déjenle, joder Por Dios Me hicieron No, Maxi se fue No, como Que suma, Maxi Apa ¿Debajo? Bueno No fue No fue Estúpido Yo pensé que era Padre e hijo Eso hacen los Dispacados en el Zoom Puede ser Tío Tío de la sesión Mariano Tío de la sesión 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 Bueno, Fede me sacó Fede me sacó 50 metros Y bueno Y Maxi le saca 50 A Tato ¿A cuánto estás de Maxi? 110 El único imbécil Los esperamos ¿Eh? Los esperamos un rato Así lo hacemos Más Más Nada Yo quiero ganar Pa Estoy peleando Estoy peleando Estoy peleando el MVP Y vos ya lo tenés ganado Ayudarlo a O sea, que no sume Maxi El problema es que Dami lo que le importa Es que no sume Fede Pero bueno Igual la semana va a ser muy importante Hasta ahora Fede suma menos que nosotros tres ¿Y Pancho está ahí? Oh, estoy Terrible esto Estoy en el medio Estoy en 330 que tengo a Pancho Y a 100 que lo tengo a Maxi No puedo creerlo Que me choqué en las últimas Tres vueltas Amigo, yo también Tato, te encendés en las de oro ¿Viste? No sé qué onda Todo de oro No, no puedo creer que sube Maxi A la última, la vuelta 8 Imagínate que mal jugué la última vuelta Que Koto se me puso a 20 Y le sacaba a 200 Espero que sea más cortita la que viene Pará, pará, pará Pará, pará, pará Corrito, la otra Jana llega Pará, pará, pará ¿Se fue, Gonza? Jana llega Ahí está Ahora se lo coquí No, el colo está El colo está Koto Koto Está para un Amco Titi Amco Titi De vuelta me mato Un Super Speedway No, no ¿Qué fue tocar? Sí Uh, está buena No, no Esta la odio Está buena, está buena Esta me encanta ¿Qué importa? La Super Speedway La jugamos 80 veces Acá Panchito fue donde te pasé, ¿no? No, horrible Ah, Marquito, Marquito fue A mí también Eso fue de Gilda a mí Sí, eso fue de ¿El qué? Tato me bajó Sí, justo ¿Qué? No, colo Si yo estoy último, Fede Sí, sí Pero vos lo intentaste bajar a él y te salió mal No, no, no No pasa nada Ya lo pasé igual Ah, viste Bueno, no sumo ni a Palo Se chocó en la entrada ¿Con Enzo? Mejor, mejor Ay, Maxi Laiado No, por qué me hacen esto No, yo le pifié Y por ende él también Yo ya no sumo Este es horrible No sé quién está primero Yo estoy sexto Yo estoy sexto La conferencia de Gonza Fue el fin de semana pasado No, no quiero jugar más Me voy, chico Me voy, me voy ¿Jugás al P, Marquito? Ay, la confía Iba re primero Pero re contra primero Cotto pasa, ¿no? ¿Quién va primero? ¿Quién fue? No, no hay que ver esa Cotto 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 Y Cotto también va por ahí Ay, por favor Que sumen Cotto y el Cotto Eso tiró a Maxi El Cotto igual Tipo Ah, Maxi también No, no Maxi está sumando Ay, lo bajaron a Cotto Y Maxi suma Cotto está siendo El campeón de la Copa de Oro La re pechó el culo, acordate Me caí y me pasó Cotto La historia de Pancho ¿Lo bajo a Fede? Lo bajo a Fede A Fede no Bajalo a Maxi Pero para mí es bajarte Porque yo voy peor Mientras no sume Fede Pero hoy Maxi va a sumar Tres del campeonato Cotto Esta pila la activaste mal, ¿no? O sea, tres arriba mío Porque yo estoy cuarto Casi tercero Y con esta dos de oro Ya me alcanzó Y me pasa Casi Si tenés ocho puntos De ventaja o siete Ah, bueno Hijo de mí No, Cotto ¿Vos viste lo que pasó? Sí Pero no hice nada Che, ojo que le va a Fede Tengo una ¿Alguna vez sumaste en las de oro, Marion? No Antes de la retirada de Verón El lesbiano Qué buen nombre Uy, Fede Está sumando No Me arruinaron Me arruinaron Chabón Estaba sumando Ahora lo que das Ahora va a sumar Fede y Maxi Maxi ya ganó Ganó Maxi Sí No, no voy a decir nada Por Colo No sé, séptimo Colo Yo me chocé solo Sí Yo me chocé solo ¿Quién ganó? Bueno, vamos al PES Chao Nos juego más ¿Quién crea en el PES? ¿Se prende alguno más? Estaría bueno para que se prende alguno más Vamos igual Vamos Yo juego Si son tres juegos Si son cuatro